Buenas noches, bienvenido a una nueva edición de su programa en inglés de radiointerferencia. Hoy tenemos análisis de imágenes y vamos a comentar, ¿cierto?, varias cosas que hemos tenido en estos últimos días. Desde los estudios, desde... de ahí vamos a indicar de dónde, ¿ah?, pero en Brasil, Germán Manríquez, y por supuesto, desde Curacaví, Mario González. Entonces, damos inicio al tiro y saludamos a la gente que ya está en la caja de comentarios saludándonos y comenzamos saludando primero también a quienes hacen posible esta transmisión, a nuestros auspiciadores. Bienvenidos, buenas noches. Como cada día miércoles, estamos junto a ustedes acá en Enigmas, temporada 2022. Saludamos a nuestros auspiciadores. El Fogón del Duende. Pub, Restovar, con un grato ambiente, en donde nos puede visitar en el Camino El Tebo, vecinal sin número, en Orcón. El mejor encuentro todos los fines de semana. Congelados, Puerto Frío, con toda su variedad en productos congelados. Todos, todos de primera calidad. Ubícanos en el interior del Strip Center, en la Comuna de Quintero. Puerto Frío, congelados, de primera calidad. Ganadera Santa Paulina, la esquina de la economía. Toda variedad en carnes. Ubicados en Arturo Prat, esquina estrella de Chile. Esto en la Comuna de Quintero. Los mejores cortes, la mejor elección, está en Ganadera Santa Paulina. La esquina de la economía. Rosy, ropa con experiencia. Gran variedad de emprendas de vestir de toda temporada, y costuras en general. El mejor vestir, lo pueden encontrar en Cabo Ortiz, en el centro de Quintero. La mejor ropa, la mejor pinta, en Rosy. Aguas de la Bahía. Ocho vasos al día. Agua purificada en su propia planta. En su variedad de 20, 10 y 5 litros. Además de botellas de agua soda de un litro. Refresca tu día. Refresca tu vida con Aguas de la Bahía. Del Pasaje Café. Te atiende con una gran variedad de productos. Como pastelería, tortas, sándwich, y su especialidad en distintos preparados en café. La mejor junta, la mejor conversación, en Pasaje Café. Estamos en Federico Albert 153, en Quintero. Vamos, damos inicio a Enigmas. Temporada 2022. Así es, de esta forma damos inicio al programa de Enigmas del día de hoy. Hoy de diferentes puntos geográficos, como les he indicado. Y ahí, bueno, vamos a dejar el tiempo a Mario González, de los estudios de Curacabí, y los estudios centrales, en los mandos centrales, por supuesto, Capitán UFO. Y por supuesto Germán Manríquez. Ahí nos va a indicar de qué lugar y de cuál nombre que recibe hoy el estudio donde se encuentra. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Germán. Bienvenidos. ¿Cómo están, queridos enigmáticos? Amantes del misterio, lo paranormal y la ufología. Bienvenidos nuevamente a otro miércoles de transmisión de Enigmas. Pablo Enríquez. Germán Manríquez, si quieres habla, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo que de verdad el día de hoy va a ser impresionante, va a ser espectacular, porque la gente va a participar y nos vamos a encargar de poder dilucidar. No, no vamos a tratar de buscar la verdad. Aquí, si buscamos esa aseveración, deberíamos ser filósofos. Pero acá nosotros somos simples mortales, así que vamos a tratar de buscar la quinta pata al gato, dar nuestros puntos de vista que siempre son distintos, pero siempre con el debido respeto. Y también saludar a la caja de comentarios que está junto a nosotros como siempre y pedir si pueden compartir el programa en sus perfiles de Facebook, sería espectacular. Porque así más gente se puede unir a nuestro programa, a nuestro. Ya me apropié, se dan cuenta, ya no soy el invitado, ¿verdad? Nuestro programa. Para que puedan participar también y a la vez puedan discutir y dar sus puntos de vista. Lo interesante de todo esto, como lo dice y menciona al principio, no es buscar la verdad. Tratemos de buscarla entre todos. Comentemos nuestros puntos de vista, nuestros comentarios que van a ser diversos y tratemos de dilucidar qué realmente es lo que estamos viendo. Bienvenidos, soy Mario González, Capitán UFO, y le doy el pase a nuestro querido amigo, el tío Germán, que está junto a nosotros en el programa. Germán, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Enigmas. Pablo lo dijo, yo también le doy el pase. Muy buenas noches, muchachos. Otra jornada más de miércoles. Un programa especial, tal como lo decía Mario, vamos a revisar algunos detalles de las últimas semanas, bastante particulares, y lo importante es que todos en la caja de comentarios puedan participar, darnos su comentario, siempre obviamente con el respeto correspondiente para todos los que están participando, así es que vamos a tener un tremendo programa el día. Así es. Excelente. La idea, sí, la idea del día de hoy es poder, entre todos nosotros, ¿cierto?, analizar imágenes que han estado rondando el orbe y también muy cerquita nuestro acá, en Santiago, en la Argentina, en Brasil, en los lugares donde menos uno ha podido seguir, ¿cierto?, por la distancia, pero sí han aparecido en las redes sociales, material que hemos visto en el transcurso, en la mañana también, analizando desde los matinales. Así que hoy nos toca a nosotros ahora, en la nocturna, ¿cierto?, poder analizarlo de una forma también diferente. Hay tres puntos de diferencia de pensamiento aquí, así es que vamos a ser bien críticos, y por supuesto, no escépticos, pero sí, por supuesto, vamos a estar ahí analizándolo bajo tres prismas distintos. El escéptico soy yo, acuérdate. Ah, usted es escéptico. Escéptico. Escéptico, sí. Sí, es algo que... Mario, diga. Ya, no voy a decir algo, pero mejor arrepiéntete, arrepiéntete. Muchas veces las palabras pueden ser dagas que se van a devolver. Lo que vamos a hablar el día de hoy, yo lo dije al comienzo, no es delucidar, sino que son tres puntos de vista distintos ante una situación, el acontecer nacional y a la vez también actual del fenómeno omnicosa, que no ha estado muy en boga últimamente. A pesar de que la pandemia ya está dando finalización, dentro de poco nos van a liberar los pases de movilidad, las vacunas, las mascarillas, es un tema de verdad bastante bujado por el asunto del control de la población. Eso no va a mojar para otro programa. Pero también da la posibilidad de que mucha gente salga de sus casas, salga a sus balcones y comience a observar el cielo, ya sea el cielo azul o el cielo estrellado, independiente de dónde se encuentren. Pero a la vez también da la posibilidad para que más gente pueda salir y mirar el cielo. Y ha llamado mucho la atención, porque desde que comenzó la pandemia, por ahí en marzo del año 2020 y a la fecha, y han pasado más de dos años, el acontecer ovni ha estado bastante tranquilo y ha dado pie para que algunas personas que son expertos en sistemas computacionales den mano a la obra, más bien dicho dedos a la obra, para utilizar el mouse y muchas veces hacernos caer y decir, acá está la mejor imagen de un ovni, que yo siempre voy a clarificar, objeto de valor no identificado, para mí lo es, siempre lo va a ser, pero no hay que caracterizarlo o asociarlo a una nave espacial, extraterrestre, alienígena, interdimensional, da lo mismo. Pero ha dado la posibilidad a esta pandemia de que muchas personas se puedan especializar más en sistemas computacionales para crear este tipo de fenómenos, tanto del ámbito paranormal como del ámbito ovni. Y hemos encontrado unas joyas maravillosas en redes sociales que ha creado una cantidad enorme de adeptos de manera ciega, lo que hablábamos la otra vez, lo que es fe y dogma, que son dos cosas muy distintas, pero van muy de la mano, que se ciegan ante una situación asombrosa y a pie sus puntos, aluden que es verdad, sin antes darse un tiempo a indagar, aprovechar los sistemas computacionales y tratar de buscar primero la negativa, la forma positiva, en este caso del avistamiento, antes de dar una opinión, porque es muy fácil hablar, pero muy difícil hacerse cargo de sus palabras cuando son pillados o quieren, en este caso, pedir una opinión, pero con base sustancial. Así que, el día de hoy, nos vamos a dedicar a un tema actual, cosa que ha dado la vuelta por redes sociales, y muchas veces, aquí yo voy a, me voy a meter en terreno prohibido, un terreno poco peligroso. Se aprovecha de la gente muchas veces que a primera instancia creen, cosa que yo lo había dicho, y fomentan la aseveración antes de poder indagar. Así que, ayer con Germán y con Marcelo también estuvimos conversando un poco, con Pablo y con otras personas más, en base a este mismo avistamiento. Tratá de buscar la quinta pata del gato, porque no todo lo que diga es oro. Recuerden que hay hasta oro falso, que se puede encontrar en minas, o el oro de los tontos, que le llaman muchas veces, los mineros. La pirita, la pirita. La pirita, exactamente. Pero, hay que buscar la forma, cuadro por cuadro, muchas veces te tienes que dar, disculpando la expresión, la paja de poder, tomar tu tiempo, que es súper preciado, que el tiempo es invalorable, no se devuelve, pero sí hay que, hay que darse el trabajo, hay que creerse un poco, hasta, ah, hay algo extraño ahí. Eso es lo que yo puedo decir hasta el comienzo, antes de ver las imágenes, y antes de que ustedes nos puedan dar su, su opinión. Me extendí un poco, pero a mí me encanta esta temática. De mi punto escéptico, me desfascina. Adelante muchachos. Germán. Estás muteado. Excelente. Nuestro querido Germán. Ahí sí. Y quedó, no lo he nadado con lo que dije. Oye, es claro. No, que es tu perfecto, de verdad. No, la verdad es que, el poder que tiene, las redes sociales, y también la televisión, es justamente lo que produce, este efecto, este efecto de ser tan masivo, un video, una fotografía, un relato, un testigo, que, bajo la poca capacidad de análisis, o de la experiencia que pudieran tener, periodistas que están detrás justamente, de compartir este tipo de información, es que se hace, le hacen un flaco favor, en realidad, a la ufología. Le hacen un muy mal favor, porque, se comparte información, que es errónea, que es, muchas veces, falsa, y que tiene, obviamente, un afán de engañar, de ganar likes, o de ganar popularidad, y finalmente, lo que hace, es justamente, contaminar, el trabajo de muchas personas, que sí, intentan realizar un trabajo serio, y que, intentan realizar, entregar una, y ser un aporte, a la ufología. Eso, eso por un lado, y por el otro lado, también, igual es importante, que se pueda mantener, la temática, ufológica, al pendiente, de que pueda ser, parte de las redes sociales, de que pueda ser, parte de la televisión, porque también, nos puede ayudar, a difundir, la temática, y que cada persona, también, tenga una capacidad, de análisis. Eso también, es muy importante, y eso es, finalmente, lo que nosotros, también buscamos, nosotros, no somos dueños, de la verdad, ni Pablo, ni Mario, menos yo, no somos dueños, absolutos, de la verdad. Tenemos la posibilidad, por compartir, esta información, y tenemos, a lo mejor, tiempo dedicado, al estudio, y al análisis, y eso, quizás, nos puede ayudar, un poco más, pero, pero en sí, nosotros, no somos dueños, de la verdad, cada uno, tiene, de alguna forma, también, el espíritu, para poder, investigar, y para poder, relacionar, un caso, que pueda ser real, un avistamiento, que pueda ser real, y en ese sentido, tenemos que ser, siempre, muy críticos, ese es el llamado, nuestro, al menos, como programa, el ser crítico, no nos crean, ¿cierto Mario? Saquen sus propias conclusiones, y está patentado, pero por supuesto, está patentado, mira, una de las, disculpa, hay algo súper importante, yo creo que, lo que dice Germán, va bien orientado, y a la vez, también, me gustaría agregar, algo, que puede ser constructivo, hay que criticar, hay que indagar, y hay que ser, súper duro, pero con uno mismo, con las cosas, que uno dice, investigaciones, que uno hace, y los comentarios, que puede hacer, ante cualquier vestigio, que podamos mostrar, acá en pantalla, o que llegue a nuestras manos, antes de poder, dar una respuesta, tienes que ser crítico, contigo mismo, hay que ver, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué me, con qué me baso, cuál es mi, mi respaldo, ante un, hecho, ante una situación, muchas veces, no me he agarrado, con personas, porque yo soy súper, no simpático, los que me conocen, saben que yo soy súper odioso, pero, yo soy súper, en este caso, abierto, ante cualquier posibilidad, yo no me cierro, ante nada, hoy puedo decir, no creo, pero mañana sí, puede ser, porque recuerden, que, que hasta nuestra propia boca, nos puede morder, así es, es que tener cuidado con eso, uno puede decir muchas cosas, uno puede creerse, el rey, de, pero cuidado, que hasta nosotros mismos, nos podemos caer, con programas anteriores, con publicaciones, que en un futuro, nos van a decir, ah, pero mira viejo, recuerda lo que decías antes, entonces, siempre hay que tener, un punto de mira, bastante grande, ser respetuoso, humilde, bastante, bastante abierto, ante cualquier temática, y sobre todo, lo voy a volver a repetir, con respeto, ante cualquier situación, y con los créditos, que correspondan, de quien estamos hablando, y nunca, pisotear, o, en este caso, basurear a nadie, porque, no corresponde, si no dejaríamos de ser caballeros, como dice la película Kingsman, la educa, como era el respeto, es parte de, de la educación, no, el, ¿cómo era? Eso mismo, que la educación, es parte, de un buen hombre, algo así, sí, se entiende perfecto, sí, de verdad se entiende, Pablo, perdón, no quiero dejar pasar, el momento, antes de que se me escape la idea, y avancemos con el programa, quiero mandar mis saludos a, bueno, a usted, don Pablo, a don Mario González, también, porque hoy es el día, de la radio, ¿cierto? Así es que, ustedes, que son, tremendos comunicadores, primero saludarlos a ustedes, y también a todos los conocidos, que trabajan en radio, los respetos, porque muchas veces, la radio se hace, más a pulso, que con grandes recursos, y de esa forma, se hace con mucha más pasión, y es mucho mejor, creo, así que, mis saludos para ustedes, y obviamente, nosotros también, porque, ojo, que nosotros salimos también, a través de la señal, del 106.3, de Interferencia FM, para Quintero, y, digámoslo, prácticamente, o gran parte, de la quinta región, también. Como datos, así, que no escuche, Juan, que no escuche, Juan, que no escuche, Juan Torre. No, pero también online, también sale a todo el mundo, así que hoy en día, online también, y bueno, gracias por tu saludo, Germán, ya eres también parte de este equipo, y todos somos parte de este equipo, así que, agradecerle, el sincero saludo, y, por supuesto, volviendo a lo que nos convoca, este programa, agradecierte, por supuesto, nuevamente, Germán. en relación a la forma en que se pueden abordar este tipo de situaciones, ¿cierto?, que estamos hablando directamente de los avistamientos o pseudoavistamientos, porque recordemos que hay muchas personas que para congraciarse con sus pares, muchas veces inventan situaciones para poder crear una realidad virtual, en su mente, en su conocimiento, en sus creencias, hay varios, un abanico tremendo, ¿ya?, o en su tradición, entonces, hay un cúmulo de situaciones psicosociales, que mucha gente se valen para hacer estas cosas, no solamente en la parte ufológica, recordemos que en la parte también, en los equipos deportivos, se da en la política, se da en las religiones, se da en muchos ámbitos, el poder concientizar, y eso lo dije muchas veces, eso se llama compartimentaje, el día que yo a usted le diga enigmas, 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 déjalo por seguro que, al rato ya después en su mente va a estar usted agraviando solo, el nombre, enigmas, o también una canción que le va a estar dando vuelta todo el día, ¿por qué la repito todo el día?, ¿por qué se me repite cada rato?, ¿ah?, y, si no pregunten a Yuta por ocho vasos al día, claro, ocho vasos al día, agua de la bahía, ¿cierto?, en Yuta la tienen ahí pegada, incluso en la mañana, se va con el CD, se puede ser puesto ahí para aprendérsela, claro, el hecho de repetir, el hecho de canalizar una imagen, ya sea por redes sociales, ya sea por televisión, ya sea por audio, entra, ¿cierto?, por los puntos de contacto visuales, sensoriales, y físicos de las personas, hoy en día, miren, si ustedes mal nos recuerdan, o si alguien escuchó o vio, en su momento, en el tiempo de la Guerra Fría, se hizo muchos experimentos, tanto es así, que con un telescopio normal, enfocar a una ampolleta de una habitación, y con unas ampolletas especiales, se las ponían, ¿cierto?, y empezaban a transmitir, era como un vibrador, que la persona cuando hablaba, eso mandaba ondas sonoras, obviamente visuales, y que eran interpretadas, con un instrumento, o sea, en el fondo, esa ampolleta servía para, trasladar, a distancia, lo que se estaba hablando, en esa habitación, en ese tiempo de la Guerra Fría, se hacía, se hacían microchips, se hacían micro, qué sé yo, cámaras, que se adosaban, a animalitos, pequeños, ratones, incluso hasta insectos, ¿ya?, y eso era para, para justamente, hacer un espionaje, hoy en día, el espionaje lo hacen con nosotros, para nuestra mente, el hecho de ahora decir, no hay más mascarilla, ya todos creemos que estamos inmunes, y eso también es una, una manera de decir, concientización, y se llama también, compartimentaje, dentro de las comunicaciones, y Mario también lo sabe, Germán también lo sabe, existen tres fases fundamentales, y son básicas, que son, entretener, educar, e informar, y hay muchos, grupos, sectas, que buscan seguidores, buscando solamente, la concientización, de fanatismo, en solamente, entretener, 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 y hay unos que tienen, informar, solamente informar, e informar, pero si no cumplen, los tres requisitos, no están entregando, nada de comunicación, mira, ahí yo voy ya con su, acá está el mío, ahí, ahí está el mío, está listo, bueno, Germán lo tiene ahí, ahí el ladito, perfecto, no sé si es, es una forma, la marca que está aquí arriba, no se identifica, como programa, aparte de eso, le está indicando, que este programa, tiene una marca, un sello de agua, ¿por qué? porque a Mario le ha pasado, Mario ha hecho, unas tremendas vigilias, se ha sacado a la mugre, con frío, con un sinfín de situaciones, que tiene que pasar, para tomar una muestra, o de repente, tener la suerte, de haber pasado algo, en los cielos de Curacabí, sin embargo, viene, cualquier inoscrupuloso, toma la imagen, y le saca, el logo, o le saca la marca de agua, que dejó Mario, y si le pone la de él, y la hace pasar como propia, y la ha hecho pasar, por las redes sociales, ¿es así Mario? Sí, eso es cierto, lo que tú acabas de decir, que uno, se saca, no sé, la mugre, en terreno, bueno, los que me conocen, saben que paso, siempre, mirando el cielo, usando mi equipo, hasta murió uno, inclusive, me han echado, carabineros, para ciudadanos, nos han agarrado, a escopetazos, a ese extremo, nos han penado, nos han visitado los tetués, ¿cierto Germán? Sí, Germán es testigo, Germán es testigo, entonces, tanto trabajo, para poder captar, un solo objeto, o, un solo, un solo, corto, de video, y, da lo mismo, nadie lo pesca, pero alguien, que graba, no que graba, que crea, algo, en las redes sociales, y tiene millones, millones de reproducciones, a esas, los medios de comunicación, yo creo que para ahí, va al punto también, de lo que la gente, tiene que asimilar, que muchas veces, todo lo más increíble, que se ha visto, en la televisión, o de todos, ha sido cierto, si nosotros, sacamos un porcentaje, del 100% de los grandes, eventos, que se han mostrado, en la televisión, la gran mayoría, ha sido falso, y se han dado cuenta, de ese efecto, de esa situación, ah, sí, Carlos, que sabes, también nos han atacado, rana, y de verdad, Guarene, Guarene, sí, ratones, o zancudo, entonces, yo voy, a ese, a ese asunto, como dicen, aquí, pan y circo, la vieja receta romana, pan y circo, para el pueblo, justamente, justamente, y en ese caso, me voy, a apuntar, algo que dijo Germán, al comienzo, le hacen, un gran favor, a la ufología, me refiero, a la ufología, farandulera, porque así, va creciendo, cada vez más, y la que se encarga, de realmente, investigar, que son, le desean el tiempo, que son, quedan, en este caso, atrás, o mirados, en menos, diciendo, ah, que son, son, no creyentes, son escépticos, todos son, unos negacionistas, son, unos negacionistas, claro, pero, no tiene nada de malo, no ser negacionista, sino, que encontrar la lógica, a una situación, un ejemplo, súper burdo, como dice, el marolín, cuando grabé, pudimos grabar, con los chicos, con Rosy, con Carlos Quesada, un objeto, cruzando el cielo, si lo hubiese, maquillado, como ovni, nave espacial, circulando en el cielo, ¿qué hubiese pasado? o sea, cualquier visita, entrevista, visita, popularidad, claro, history, y acuérdate, yo se lo mostré, se lo mostré, que el tío Jaime, ya tenía el video, se lo habían pasado, y se lo vieron, y yo con la conversación, el tío Jaime, claro, al tío Jaime, lo voy a mostrar, por favor, sí, para ser, entonces, ese tipo de situaciones, hay que abordarlas, directamente, no, dar, pan y circo, como dice, nuestro querido amigo, Anunnaki, sino que ser un poquito, más serio, cuesta, cuesta mucho, meterse más en el tema, te va a ganar, muchos enemigos, quizás te van a afunar, te van a tirar, cualquier tontera, en redes sociales, pero, quédate con la tranquilidad, que estás haciendo, no, no un buen trabajo, sino que el trabajo, más correcto, así, y eso hay que crear, un espacio bastante grande, que es entregar, un poco más de información, a la población, a la gente, que ve los programas, que no siempre, lo que brilla es oro, lamentablemente, hay un adverso, que es el más amargo, que es decir, ah, no, que eran bengalas, no, es que eran barcos, pesqueros, no, lo que vieron, como lo que pasó con el Kogar, no era un ovni, era una aeronave, que tenía, un despiste de agua, inclusive, hasta el motor de emergencia, así, un avión de pasajeros, y cosas por el estilo, y que con el tiempo, se van a dar cuenta, de que todos aquellos objetos, o cosas que vieron, va a pasar el mismo efecto, que yo llamo el efecto Meyer, que con el tiempo, y la tecnología, te vas a dar cuenta, que cosas que fueron verdaderas, al final, fueron falsas, o tenían una explicación lógica, como la unidad de la 85, de esa voz gigante, ahí nomás lo digo. Claro, bueno, la verdad que, esto da para mucho, esto es una conversación, que tenemos, entre nosotros, que estamos acá, los panelistas, y más ustedes, que están ahí, en la caja de comentarios, donde hay una, una tremenda interacción, que eso a nosotros, no nos gusta tanto, porque, son parte del equipo, ya son parte nuestra, estuvimos, muy agradecidos también, por la, habernos acompañado, el sábado pasado, que fue un programa especial, pensábamos solamente, hacerlo nosotros, con los dueños, del Paz, donde estuvimos, en el fogón del Duende, y sin embargo, empezó a llegar gente, y se llenaron todas las mesas, y bueno, todos felices, todos contentos, porque, era un programa, que íbamos a hacer nosotros, especial para, ustedes, los que están allá, al otro lado, pero sin embargo, también llegó gente frente a nosotros, y a los lados de nosotros, también acompañarnos, y fue una, una velada bastante, simpática, agradable, para todos nosotros, así que ahora, vamos a ir de lleno, Mario, Germán, a hacer alguna análisis, si les parece, ya se nos viene, Germán, Germán, se nos viene Marcelo Moria, dentro de los próximos minutos, ya se va, acá, a conectar con nosotros, para también, hablar de estos casos, y otros más también, que le ha tocado a él, hacerle el análisis, hoy considerado, Marcelo Moria, y salió en televisión, hoy día, en la mañana, en el programa, donde está Cecilia Oloco, y, estaba nuestro amigo, Rodrigo Fonsalía, quien también mencionó, a, Marcelo Moria, como uno de los mejores, analistas de nuestro país, así que, también me sumo a ello, porque ha hecho unos análisis, bastante, genuinos, y que, lo han tomado, inclusive, en otros países también, vamos entonces, Capi, sí, pero antes de, me gustaría pedir, mis permiso a ustedes, dígame, si me puedo tomar la atribución, de poder presentar, o sea, en este caso, hacer mención, de qué video estamos hablando, quién lo presentó, quién es, y la primera historia que tenía, pero con lo respeto, qué corresponde, ¿te parece? por favor, adelante, querido amigo, querido público, vamos a ver, uno de los videos, que estuvo circulando, por redes sociales, de un gran avistamiento, en, estación, central, espero no equivocarme, acá está, dejo con ustedes el video, saquen sus propias conclusiones, y a la vuelta, vamos a comentar, de dónde salió, qué es, y qué opina la gente, vamos a ver el director, y qué opina la gente, y qué opina la gente, a observar, es un video grabado, el día 18 de septiembre, en, la región metropolitana, en este caso, en Santiago, desde un balcón, a mí me sorprendió, que el día 19, por lo menos a mí, y a los chicos, también comenzaron a llegar, de nuestros, más cercanos, que saben que tratamos, este tipo de temáticas, oye, capitán, ve a esto, Mario, mira, dale un vistazo, postproducción, también me dijo lo mismo, mira, mira, ve este video, a simple vista, se ve espectacular, la primera vez, que yo lo vi, claro, me dejó, perplejo, porque es algo, totalmente anómalo, pero para, indagar mucho más allá, de dónde sale este video, viene, de, un, de una página, que está en YouTube, Facebook, Twitter, que es una persona, que se encarga, de poder observar el cielo, que es de, en principio, se llamaba OVNI Chile, que es del norte, de nuestro país, que después tuvo que cambiar su nombre, porque ya era, ya había sido utilizado su nombre, por otra agrupación, que después, reclamó, y, tuvo que cambiar su nombre, a tío OVNI, que es, Agustín Lepe, yo lo conozco hace años, no en persona, pero sí he conversado, en su momento, lo conozco, o sea, no lo conozco bien, pero sí he conversado con él, he tenido, un intercambio de mensajes, hace muchos años, que no hablo con él, sí estuvo bastante emocionado, con la grabación de Madrid, y todo lo demás, pero él se encarga, de tomar videos, y subir, me refiero, a personas, que puedan captar, algo anómalo, y lo sube, no, no lo observa, no es cierto, claro, hace un toque y despegue, como en la jerga, aeronáutica, llega, y se va, él también se dedica, a observar el cielo, con su equipo, lo cual yo, de verdad, admiro los equipos, que tiene, son majestuosos, computadores, visores nocturnos, cámaras, unas fotografías espectaculares, y larga trayectoria, de observación del cielo, durante horas, en el norte de Chile, uno de los lugares, con el cielo más limpio, sí, hay algunas cosas, que a veces, hemos llegado a encontrarnos, no solamente conmigo, sino que con muchos, investigadores más, del ámbito nacional, en base a ciertos avistamientos, como por ejemplo, los fair, los starling, muchas veces, son murciélagos, gaviotas, lens fler, que son reflejos, de los mismos lentes, en base a, la luminosidad de otro lugar, que a veces, lo hace pasar, no lo hace pasar, pero quizás, en su, pecado de inocencia, o por no tener, no indagar un poquito más, muchas veces, lo confunden con un ovni, y el día de hoy, en todos los medios, de comunicación, y también en la televisión, pudimos observar, el video, con el logo, que está ahí, y damos crédito, a, en este momento, que se llama, Tío Ovni Chile, aunque en Twitter, aparece como, Ovni Chile 1 todavía, pero fue mostrado, en varios canales de televisión, apareció, Rodrigo Fesalía, Marcelo Moya, yo vi el de, el de Rodrigo, y bueno, yo con Rodrigo, a veces como, sí, no, sí, no, pero ya le encontré la razón, porque este mismo, este mismo tema, ayer lo hablábamos con Marcelo, y también con Germán, y con Pablo, y era, es de verdad, es muy, pero muy espectacular, para ser cierto, entonces, yo me di el trabajo, de poder buscar cuadro a cuadro, hacer zoom, y se lo envié a los muchachos, y claro, tiene una cierta anomalía, en base a la desaparición, línea recta, todo lo que dijo, o lo que aseveró Rodrigo, es casi lo mismo, que habíamos dicho, pero, para qué, no, no queríamos usar a nadie, no es necesario, cada uno sabe lo que uno hace, pero, vamos a ver lo que dice la gente, me gustaría saber la opinión del público, y antes de mostrar, ese pequeño análisis, que yo hice, entre comillas, y se lo mostré ayer a los chicos, me gustaría, ver qué punto de vista tienen ustedes, Pablo y Germán, mientras vean los comentarios de la gente. bueno, primero, se busca un espacio abierto, un espacio, que esté muy, también, poblado, y, de hecho, el único video, que sale, en esa posición, recordar, que el día 18, muchas personas, voy a ir a la parte analítica, básica, en vez de la patria, que es lo primero que salen, los niños que están de vacaciones, del colegio, salen al parque, cierto, lo principal, a jugar, que es lo que salen al parque a hacer, es cumbrar valentines en este tiempo, y nadie se fiscó, y nadie envió, cielo, ese mismo efecto, ese mismo aparato, que no pudo solamente haber sido, esa persona que grabó, el balcón, y por qué otras personas, habiendo tanto hoy celulares, tanto, y de tanta calidad también, de, de pictogramas, que podrían haber perfectamente captado, otras imágenes de otros puntos, colindantes, o en este caso, equidistancia a la zona, y que podrían también, haber tenido, otros, otros puntos de vista distintos, eso es lo que a mí, primeramente me llama la atención, me llamó la atención por eso, porque hay solamente una toma, siendo que a la, a la hora y el día que está, es un día festivo, es un día lleno de gente, buscando, comprando, llevando, trayendo, no sé, suministro, empanada, anticucho, lo que ustedes quieran, otros preparándose para, prepararse para el día siguiente, para la parada militar, otros comprando balantines, en fin, nadie más vio el cielo, nadie se fijó en ese detalle, o es que solamente la cámara lo vio, entonces, por ahí quedan las dudas, y vienen, vienen los cuestionarios, que uno se puede hacer, en cuanto a muchas preguntas, para encontrar una respuesta lógica, o una respuesta que a uno le satisfaga, como, como persona, por su conocimiento, o por su formación, etcétera. Entonces, a la vez también, cuando, claro, cuando es un avistamiento masivo, o en una ciudad, estamos hablando de cuántos, cuántos habitantes tendrá la comuna de Estación Central, de unos 100 mil habitantes, lo desconozco, no sé ese dato, pero es más o menos aproximado, más de alguno también puede haber visto el video, una, que también lo mencionó Rodrigo en la televisión, es la cantidad de personas, que pueden haberlo observado, dos, quién grabó el video, tres, los datos, porque todo video original, tiene datos de origen de la cámara, fecha, hora y tamaño, y también, las características, metadatos, los metadatos, y es solamente, un toque y despegue, o sea, yo no quiero culpar, o que en este caso, Agustín quiso malobrar, con el video, para nada, lo encontró interesante, lo subió, eso solamente es lo que yo accedero, pero también hay que innagar un poquito más, por lo menos, para delucidar, qué es lo que está pasando acá, y muchas personas acá, ya en los comentarios, están dando a conocer, el ángulo de movimiento, la cámara que no se mueve, y los chicos saben, que cuando tú observas algo anómalo, qué es lo primero que te sale, le mostré el video original, cuando el lugar ve yo, los de un proverio, te los cuento, claro, sale hasta mi bisabuela, sale hasta mi bisabuela, y eso, eso es lo más importante, porque por ejemplo, si uno tiene la posibilidad, de ver algo así, la primera impresión, es, avisar al resto, o sea, que alguien más vea, que alguien más comente, que alguien, oye, mira, lo que está pasando, porque primero es una bajada, llamémosle en microsegundos, o segundos, pero, allá hay mucha gente, mucha gente en el área, y el área de estación central, es muy amplia, porque abarca, de, sector de Padre Hurtado, claro, casi Padre Hurtado, ¿cierto? No, perdón, Padre Hurtado, Maicur, Cerrillo, Maicur, en el otro lado, Recoleta, Santiago Centro, por el costado del frente, estaría, bueno, es que, estación central, es una de las comunas más grandes, más grandes, sí, sí, de Santiago, con Maicur, un puente alto, yo decía, estación central, pero son muy pocos edificios, está blagado edificio, ahora estación central, sí, 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 hay mucho, mucho, mucho en el sector, entonces, hay detalles, hay detalles, hay detalles importantes, por ejemplo, lo que se ve dentro de la grabación, por ejemplo, la grúa, la grúa pluma, que está ahí, aparece el nombre de la, de la compañía, de la empresa, ese detalle que hay que seguir, para saber si que efectivamente trata de Santiago, o si se trata de algún otro lugar, el espacio abierto podría ser Concepción, podría ser Osorno, fácilmente, fácilmente, por, por la distancia, por, 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 por el fondo que se ve, hay detalles también que son muy elocuentes. Un comentario que dice, ¿por qué no, no puede ser real, aquello que es grabado nitidamente? Sí, lo puede ser. Sí, es que eso es lo que, eso es lo que, a lo que voy yo, yo, ojalá hubiese sido algo realmente, real, o sea, porque, hasta uno se fascina con eso, pero hay un detalle grande, de hecho, ya consiguieron, ¿dónde es el sector? El edificio, y van a ir ahí a dar su vueltecita a algunos amigos, así que, ya está, está claro dónde es, y cuál es el edificio. Así que, bueno, una de las cosas que, que podemos decir, es que, uno piensa, ojalá que fuera real, para que pueda esto realmente, ir dilucidando algunas situaciones, pero cuando quieren pasarle a uno, gatos por viebre, como se dice en las jergas chilenas, ¿cierto? Un chilenismo, pasar gatos por viebre, eso, a uno le, le apena, porque, tratar de buscar, y jugar con la, con la, la, la incertidumbre, la ansiedad de las personas, por conocer la verdad, tal como lo dice Germán, tal como lo dice Mario, buscar la verdad siempre, pero disfrazar una, una, una verdad con una mentira, lo principal es que, o, lo, se pierde, se pierde todo, toda la, la gana de escudriñar, de buscar, de investigar, todos los que están aquí, los panelistas, o todos los que están aquí, en la, en la caja de comentarios, cada uno ha tenido alguna experiencia, si no, no estarían acá en este programa, han tenido una experiencia, que no han podido explicar, y lo que nosotros hemos hecho, a través de todos los programas, hace mucho rato, ya 23 años, hemos traído gente preparada, trajimos hasta un psiquiatra, Mario Dusser, el jurado, trajimos un meteorólogo, Arnaldo Zúñiga Abarca, trajimos a Claude von Storch, uno de los que, postulante a astronauta, chileno, trajimos, hemos traído a un montón de, el mismo Gustavo Rodríguez, en este caso, controlador de tránsito aéreo, nos ha educado, nos han enseñado, cómo, cómo se hacen las cosas, y cómo, por qué pasan, hay fenómenos que son naturales y reales, y nosotros hemos estado entregando toda esta información, para que cada uno, los que estamos aquí, los que están en la caja de comentarios, también se puedan ir educando, y puedan también ser críticos, descartar posibilidades de, y lo que ustedes les suelen, vayan poniendo ciertas situaciones, que son realmente, que van acorde con lo que nosotros todos buscamos, la verdad sobre todas las cosas, vale, les gustaría poder ver un poquito más, en detalle el video, porque uno lo puede observar de lejos, pero que esto si lo observamos de más cerca, veamos, señor director, por favor, de play el video, por favor, observaciones que se pueden hacer al video, en primera instancia, pareciera que, el objeto que desciende, en la parte izquierda de la pantalla, ¿cierto?, fuera distinto al que cruza, de izquierda a derecha, la forma es distinta, si ustedes se fijan, la forma que baja, en la izquierda, de arriba hacia abajo, tiene una forma, o un tamaño más alto, que el objeto que cruza después la pantalla, eso es un detalle, segundo, súper importante, la pixelada del objeto, eso también es un detalle, que siempre hay que estar al pendiente, la pixelada del objeto, es distinta a la del entorno, por ejemplo, si ustedes hacen una comparación del edificio, el pixel que tiene la grabación, versus el del objeto, son muy distintos, eso ya te habla de algo especial, estaban hablando de un reflejo, reflejo en el vidrio, difícil que sea, ¿por qué?, porque, esta supuesta luz, oculta detrás del edificio, ¿cierto?, si fuera un reflejo, pasaría completamente, al frente de la pantalla, bajaría, y pasaría, de izquierda a derecha, en la imagen, otro detalle, súper importante, cuando desciende el objeto, tiene un color, o luminosidad distinto, que el que cruza de izquierda a derecha, además, además de la forma, como les explicaba recién, uno es más ancho, el que baja, y el que está, el que cruza, ¿cierto?, la pantalla, es mucho más extenso, mucho más largo, la luminosidad, un detalle también, como les comentaba recién, importante, la luminosidad del objeto, en base al entorno, es demasiado, demasiado evidente, que es distinto, muy distinto, entonces, esos detalles son básicos, que tenemos que fijarnos, justamente, cuando, tenemos en frente, un video, que pudiera ser, tan, tan, tan espectacular, siempre formas, luminosidad, el desplazamiento, claro, cumple con, con el requisito, de hacer un óvni, porque tiene, un vuelo, o tiene un desplazamiento extraño, ¿cierto?, que, que quiebra, quiebra, digamos, de forma muy brusca, cosa que no puede realizar, ningún tipo, de dron, o algún avión, algún helicóptero, ¿cierto?, con esa, supuesta velocidad, la que atravesaría, la pantalla, eso, algunas observaciones, por ahora, hay más, pero, pero les voy a dar, el paso a ustedes también, querido Pablo. Sí, en realidad, a lo que, a lo que dije al principio, disfrazado de una verdad, de una mentira, o una mentira, que parezca verdad, desmotiva a muchas personas, tal como lo dice Muriel Arbodu, dice, otra vez me van a matar el ilusor, pero no es, no es la idea de matar el ilusor, sino que solamente, enseñar, ¿cierto?, y, entregarle, ¿cierto?, algunos tips, para ir descartando situaciones, como esta, de hecho, ya hemos dado muchos tips, en este programa, del famoso programa, Vue7, hay otros programas más nuevos, que han salido, aparte del Vue7, que fue uno antiguo, pero hay muchos otros, que se han ido incorporando, ya hay teléfonos con, por ejemplo, aquí mismo, se usa, hay personas que usan filtros, se cambian color de los ojos, se cambian, que se ve la forma de la cara, y, y todo ese tipo, claro, lo usan en pecas, hay personas que son más filtros, que personas en la foto, claro, claro, yo, en mi casa, y está como, con una, así que, por su caso, y, claro, es natural, natural, claro, así que, no es barba, no es pintada, por si acaso, porque no creo que, pero hay cosas como esa, entonces, disfrazar, una realidad, que parezca mentira, a diferencia, que sea una mentira, que disfrazarla de verdad, en este caso, es lo que está sucediendo, es la manera de entregar, cierto, decía, tips, que nos puedan ayudar, a comprender, y también a discriminar, qué es lo que es real, de lo que no lo es, el comportamiento, la velocidad, la forma, el tamaño, la profundidad, cierto, en este caso, del habitamiento, la condición, y la forma, y, digamos, el contraste, también, hay posición, donde la cámara pasa, cierto, que debería tener, un flachazo, ya que, se supone que el sol, está pegando al otro lado, ni siquiera, hay un flachazo, entonces, detalles pequeños, tal como lo decía Germán, y que lo analizó muy bien, y lo explicó muy bien, tenemos que ir buscando, esos pequeños, grandes detalles, y, para mí, ojalá, que ese ha sido, la pasada, fuera pareja, pero hay saltos, hay muchos saltos, en la pasada, dirá que, por la velocidad que lleva, pero resulta, que las pantallas, o las cámaras, que hoy en día hay, las pixeladas, son distintas, cada una, hasta la de vigilancia, hay unas que dicen, error de la matrix, claro, depende con qué cámara, usted la, pueda, enfocar, claro, recordar, Germán, recordar que, antiguamente, la fotografía, la primera fotografía, y las que muchas veces, se hicieron ya, más populares en las plazas, había que quedarse quietos, muchos ratos, para sacar una foto, en blanco y negro, después, echarle nitrato de plata, echarle, efecto, algunos otros detalles, para poderla desarrollar, pero, ¿puedes sacar una foto, con el doc, con McFly, al lado del reloj, de la torre? Por supuesto, es un ejemplo, un ejemplo, por supuesto, 1856, claro, y además, así han ido variando, ¿cierto? La forma en que, de repente, una foto inerte, usted con una, una aplicación, la puede hacer moverse, puede que haya tenido, solamente una fotografía, de un familiar, y usted la puede hacer, mover los ojos, o interactuar, con, en base a, un tipo de, de aplicación que hay, de animación, inanimada, ¿ya? o suspendida, y así, hay muchos efectos, que se hacen, dentro de lo que aparecen, en la lógica de la matriz, para ganar los likes, en las famosas redes sociales, eso nada más quería, agregar a eso, Mario. Es que, ese tipo de situaciones, ya ha pasado anteriormente, sí, lo que habíamos visto, en videos anteriores, a comienzo de este año, es la cantidad, de avistamientos, que se han podido ver, como lo que pasó, en las bengalas, en el sur, aquí en el foro, en bengalas, lo que pasó, en Punta Reina, con las gaviotas, siempre va a depender, del punto de vista, de cada uno, yo lo hice mencionar, una vez, no sé si me va, me va a resultar acá, pero si me ven, así, a ver, así, ¿qué estoy haciendo? Pero si giro la mano, va a depender, del observador, o sea, para nosotros, no nos vamos a guiar, con esto, sino que, bueno, yo me refiero, a todos los que investigan, este ámbito, sino que van a comenzar, a llegar por todos lados, para ver, qué realmente es, y también pasa, con los avistamientos, hemos tratado de escodiñar, en todos aquellos famosos, que al final, tienen una cierta falencia, que da a conocer, que tiene algo de, de, de creado, o que no corresponda, ahora, si este fenómeno, en sí, fuese real, o sea, el fenómeno en sí es real, es un ovni, objeto volador, no identificado, está muy bien, dicho el acrónimo, está muy bien publicado, es un ovni, porque nadie sabe, lo que es hasta el momento, lo que sabemos, es que hay una pequeña adulteración, y también, en este caso, adjuntaron, una imagen, o en este caso, un objeto totalmente, anexo, al verdadero video, ni siquiera, utilizaron pantalla verde, esa es otra cosa, eso es lo que nosotros, estamos observando, y que estamos en presencia, de un ovni, sí, 100%, es un ovni, pero no es, una nave espacial, no son en manos de luz, no es, nuestro querido, tío Jaime, que anda dando vuelta, ni, ni el seis tampoco, el sexto, tampoco anda dando vuelta, el séptimo de guerra, el séptimo de guerra, entonces, allá voy, ahora también, da un poquito de pene, también, rabia, por parte, de quienes, sigamente, creen algo, y lamentablemente, la fe, y el dogma, siempre van, a estar antes, de la incredulidad, o en este caso, el escepticismo, de una persona, para poder, cuestionarse, si realmente, lo que yo creo, es cierto, o no, porque personas, que son fieles, seguidores, tenemos sectas de creencia, como los, que al final, murieron, pensando que se iban a ir, con el cometa, o lo que pasó, con Antares de la Luz, un ejemplo, son ejemplos, súper, burdos, pero la gente, en sí, quizás, tenemos, tanta la necesidad, de creer, porque, yo no lo voy a negar, en algún momento, fui tan creyente, como las personas, que están en redes sociales, yo lo fui, y nunca lo voy a negar, yo creía, fielmente, en la imagen, de Allen's Abduction, que era verdad, ¿se acuerdan cuando la vi uno, de miedo, pensando que era verdad, yo creía que era verdad, entonces, yo soy partícipe también de, pero no me quedé con eso, entonces, seguí tratando de buscar, una explicación más lógica, a una situación, y quizás, la gente, muchas veces, se quiera con esa sorpresa, de, oh, quiero creer, I want to believe, yo quiero creer, creo que esa frase, pegadísimo, a lo que está pasando, en este caso, a todo, porque van, 75 años, y aún, no tenemos, el verdadero registro, o el real registro, o el real, trozo, de una nave espacial, para decir, ellos son de verdad, y están aquí, hasta el momento, estamos con supuestos, estamos con UAP, estamos con Tic Tac, ¿entienden, entonces, no tenemos una aseveración real, de que el objeto existe, estamos en un supuesto, solamente, es un doc, una, una fe, que hasta yo la tengo, de que algún día, van a venir acá, nos van a hacer pebre, nos van a invadir, o nos van a dar mensajes de paz y amor, no lo sé, en este momento, no hay nada serio, cero. Mira, ese, yo coincido contigo, y pienso que este, el arte del ilusionismo, el ilusionismo, no es la persona, o sea, la persona que hace ilusionismo, antiguamente, era conocida como el mago, ya, el mago que sacaba cartas de la manga, sacaba un conejo del sombrero, y después pasó a ser un ilusionista, en que, que los cuales, si desglosamos la palabra ilusionismo, es poder mantener, con la ilusión, a una persona, de que lo que está haciendo, es en real, y es, extra, normal, o, demasiado, extraordinario, entonces, y la, el arte del ilusionismo, es, convencer, al iluso, convencer, ojo, convencer, al iluso, y creo que el iluso, el iluso de aquel, que cree todo, lo que le digan, o lo que vea, sin, investigarlo, y sin saber, por qué, sin cuestionar, no, en el fondo, claro, sin cuestionar, en el fondo, no seamos ilusos, seamos más, más mejor magos, como dice, por ahí, más mejor, seamos magos, tratemos de sacar la carta de la manga, sin que se nos note, o tratemos de sacar el, el conejo, sin que se nos arranque el sombrero, pero no seguir al pie de la letra, muchas cosas que nosotros mismos, como personas, ya no ilusas, sino que más magos, que estamos buscando, la, dónde está el engaño, dónde está la, en el fondo, el truco, para poder encontrarlo, así que, antes de pasar, antes de pasar, al, al, lo siguiente, eh, hay una última observación, con respecto al video original, y quienes tengan la posibilidad, bueno, a través del, el grupo de Facebook, de, el programa Radial Enigmas, está publicado el video también, para quienes quieran verlo, el video, cuando comienza, si ustedes hacen un, una, una pausa, ¿cierto?, en el mismo comienzo del video, el objeto, o supuesto objeto, no comienza a descender, desde la parte alta, sino que, de un momento a otro, aparece, aparece, ¿cierto?, y comienza a descender, pero no viene, desde la, desde la altura, entonces, claro, ahí hay un detalle también, porque, pareciera que, la, la animación estuviera cortada, o estuvo mal iniciada, ese es un detalle también importante, claro, hay que revisarlo con paciencia, y, paso a paso, en ese sentido, ahora, respondiendo a un comentario, que existen, dentro de la caja, en donde nos dicen, cada vez que muestran un video, y lo empiezan a analizar, me rompen el corazón, podemos decir, que existen videos, que efectivamente, hasta el día de hoy, no son explicados, algunos son incluso, antiguos, como los videos, de Stalin, fotografías de Stalin, el, ovni del Concord, recuerden, el, el inaugural del Concord, que es un, 1974, exactamente, multicámara, no fue solamente una cámara, que grabó, el objeto, fueron tres o cuatro cámaras, por lo menos, y, y eso hasta el día de hoy, no tenemos explicación, el, el ovni también, de, de, de Brasil, de Capado Redondo, ese supuesto drone, o, o, en esa época, no habían drones, de forma masiva, pero esa luz, ese Foo Fighters, que, danzaba por encima, de los techos, cierto, de este, poblado, llamado Capado Redondo, 1997, exactamente, muy buenos videos, varios registros, varios videos, no solamente los que les acabo de comentar, que hasta el día de hoy, no tenemos explicaciones, que son espectaculares, sabemos de otros también, que, lamentablemente, ha sido material, que ha sido recuperado, por, eh, algunas, algunos cuerpos de militares, que, lamentablemente, no tenemos acceso, eh, al día de hoy, pero sí existe material, que es real, y que no tiene explicación, al día de hoy, así es que ahí, por ese lado, para que no se vea, no sea tan negativo el programa, también tenemos que entregarse, ese, esa postura, o esa idea. yo me adjunto, a dos avistamientos en Chile, que hasta el día de hoy, bueno, aparte de lo que hizo mención Germán, que tampoco tienen explicación, ni siquiera las entidades, a cargo de la seguridad aeroespacial, ni tampoco de los especialistas, o investigadores, que hay en Chile. mil novecientos cincuenta y seis, si no me equivoco, eh, el norte de Chile, un avión 16, que también fue visto, desde otro punto de vista, de un fotógrafo, obtuvo el, la fotografía, y el observador, en este caso, el encargado de tránsito aéreo, don Patricio Borrones Rojas, lo pudo observar, que una esfera luminosa, venía al lado, de un avión 16, de la en Chile. Uno, mil ocho, mil novecientos cincuenta y seis, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien la fecha. mil novecientos ochenta y seis, vuelo entre Maquiavo y de Puebla, un avión 737 CL300. Ahora, ¿dónde está el registro? La comunicación, entre un avión LADECO, el Boeing 737, la en Chile, más la torre de control. Tres, puntos, de vista distinto, viendo la luminosidad, y un objeto que se avecina, repentinamente, frente al Boeing, y este tuvo que ser, un giro a la izquierda, o, giro a la izquierda, para poder evitar la colisión con esta luminosidad. ¿Y cuál es la explicación de eso? Sepa, Moya. No, si es Moya. No, si tampoco es Moya. Moya, tampoco todavía, pero, hay otro caso. Pero eso tampoco. Hay otro caso, también espectacular, el caso de la noche de los OVNIs de Washington. En un cielo que no podía, no puede ser, digamos, cubierto por ningún tipo de aeronave, de ningún tipo, estamos hablando de la Camilolio, ¿cierto? Un lugar, efectivamente, de máxima seguridad, y allí estuvieron, estuvieron a simple vista, por horas, y son imágenes que hasta el día de hoy, nadie ha podido desacreditar, nadie. Entonces, hay muchos registros en ese sentido, y un poco, él llamaba a la cárcel. Así es. ¿Tenemos más imágenes, Capi? Sí, señor, tenemos otro video que nosotros podemos observar, que es un poquito más actual. Este fue enviado, voy a enviar primero el que me mencionó, don Pablo Enríquez, señor director, corra video, caja en comentarios, prepárense, porque este es bueno. Entre todos, entre todos vamos a hacer esto. Entre todos vamos a ver, qué es realmente, y qué opina la gente. Vamos. Hablando de canales, Brasil Urgente, programa de televisión, del vecino país, que estaba mostrando tormenta que se venía, que se avecinaba, transmisión en vivo, del canal. Brasil. Au vivo. Au vivo. Los invito a ver estas imágenes. Miren esto. Es gasto ahí abajo. Gastonino. Miren esto. Transmisión en vivo. En vivo. Es más, si ven, detrás se alcanza a ver el graf que estaba en ese momento al aire. Programa Brasil Urgente. Fíjense que está en pie. La imagen, donde se ve el paso de ese objeto volador no identificado, claramente ovni discoidal. Miren, ahí está. Programa en vivo. Brasil Urgente se llama el país. Chuba. La ciudad en estado de atención, ¿por qué? Por la tormenta que se venía. Sí. Chuba es chubia. Y ese ovni que pasa a una velocidad tremenda. Fíjense en la imagen real. Qué velocidad aproximada, Leo. 1.325 kilómetros por hora. Por la distancia, y pudo hacer el cálculo el departamento de ufología, 1.325 kilómetros por hora, pasando muy cerca de la ciudad. Con la duda que genera la investigación de este video, es si se están mostrando. Si están queriendo que empecemos a verlos. Hace rato. ¿O no? Esto, fíjense que, Clara, miren, miren allá en el fondo cómo pasa, miren. De hecho, en el momento de la transmisión, los periodistas no se dan cuenta. ¿Quién se dio cuenta, Leo? Se da cuenta un encargado de producción, llamado Mariano. ¿Mirá? Sí. María Niño. María Niño. María Niño. María Niño. María Niño. Que le dice a Florenzau. Estaba Florenzau. Sí. El coordinador dice, Florenzau, oh, mira, oh, mira esto. Oh, mira. Amira. Amira. No, no era Amira. Oh, mira, le dice. Y pasaba, y empiezan a detener, y estaba Luisao. Luisao. En la dirección. Luisao, el jugador. Luisao. No, era pariente. Todos llaman Luisao. Estaba Luisao en la dirección, que lo que hizo fue agrandar la imagen. Ah. Dicen, esto es un ovni. Esto es un ovni. Y mirá, disfruta abajo. ¿Hizo algo? Sí. Chininho. Porque después estaba Chininho. Sí. Chininho, chico. Chininho. 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 Bueno, Chininho le decían a este. Ah, joda. Le decían Chininho. Chininho, que puso música así como de expedientes secretos. Y los condoministas. Vende humo. Ahí está el Chininho. Vende humiño. Vende humiño. Aparte, no voy a permitir. Porque esto, chicos, pasó en la televisión, esto es real. Pero pará. Le hizo a Mateao. 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 Oh, mira, Mateao, Mateao. Observa esto, Mateao. Le dijo. Sí. Fíjense cómo pasa por allá. Esto es real. Hay un momento en el que van a tener que empezar. ¿Se sabe cuántos tripulantes había? No se veía porque tenían la ventana cerrada. Ah. En la ampliación del Zoom se veía la persiana baja. Qué buen dron, ¿no? La conclusión de todo esto. Y tienen la ventanilla cerrada porque nuestro oxígeno, digamos, no. Ah, no, respiran el mismo, se la bancan el oxígeno. ¿No tienen ventilación cruzada? No, se los ven mucho más de noche ellos, vieron. Entonces, son medio vampiros. ¿Pero se bancan el oxígeno? ¿Está chequeado o no? No se bancan el oxígeno y no se bancan que ustedes no les crean. Están entre nosotros, ¿eh? Antes de, antes de, yo quiero colocar un comentario que me lo dijo por producción y alguien en la caja de comentarios también lo acaba de decir. Observe. Bueno. Claro. Te agaraste un like. En este caso, ahí se pueden dar cuenta de que este espacio que vimos recién, si damos vuelta a la imagen, la damos vuelta, ¿hay un grado de similitud con el que vimos recién? Pregunto. Pregunto. Eso es lo acá en el comentario. Sí. ¿Hay una similitud? Segundo. Segundo. La forma en que pasa por sobre el techo, si fijas en una parte hay un techo, le hace una pasadita para que se siga viendo. Porque si va recto y nivelado, como es la velocidad que llega, entre comillas, se tendría que perder una de las aristas del techo, sin embargo pasa por arriba y baja y sigue. Entonces, para mostrarse a los medios, para mostrarse en una cámara, que la producción, según lo que decía ahí el señor que fue lo tildaron de Vendehumo, dice que, bueno, ahí empezaron a alargar la noticia, de tal forma que, aunque fuera la canción que pusieron de fondo también, porque le hicieron hasta coreografía, ya después empezaron a manosear el fenómeno, si tenía ventana o no tenía ventana, si respiraban el mismo aire o no lo respiraban. Entonces, dentro, pero fíjate un detalle, dentro de todo eso, la niña estaba haciendo una pregunta, aunque fueran bizarras, pero una pregunta lógica. Sí. Iban con la ventana cerrada porque no respiran en el mismo aire que nosotros, un ejemplo. Y cosas así tan bizarras, pero que son preguntas que, en su inconsciente, consciente, en su inconsciente, consciente, ella también estaba pensando en la pregunta. Pese que, de la producción le decían, sigan alargando, sigan agarrando para que esto llame más adeptos, llame más likes, más views. Entonces, esto también vende. Esto también vende. Son segundos. Y un segundo, en televisión, sabemos cuánto vale. Una propaganda de televisión, aquí en Chile, la parte baja, de algunos segundos, que son diez segundos, están más o menos como... Me voy a tirar el piscinazo así bajo nomás. Algo de 12 millones de pesos. Bajo. Bien bajo me tiene. Lo hice con descuento, como han subido tanto las cosas, entonces le baje un poquito para que no se notara mucho. Pero, segundo, en televisión, son carísimos. Y alargar, de esa forma, ese programa, con un avistamiento, inventando nombres brasileños. Ahora, Germán Siño nos va a decir algo al respecto. Después. Y es la forma de alargar, es la forma de estirar el piscinazo. ¿Se dan cuenta usted? Entonces, esta imagen, lo que yo preguntaba, la producción también me lo corroboró, la imagen es muy parecida, es muy similar. Si invertimos la imagen al lado contrario, a la imagen que salía en la anterior que la primera que mostramos, hay una similitud. Se parece un poquito. Ahora van a decir mucho de ahí. Es que resulta que era la misma nave que pasó primero por Brasil y después vino a Chile. Vamos a tener argumentos para la nave. La nave. La nave, escúrtame. Chiquillos, quiero hacer un comentario. Vale. Por supuesto. ¿Quién está a cargo de cobrar el pasaje para entrar al programa? Oh. Porque se subió alguien por la puerta de atrás y no pagó. Oh. ¡Qué propio chelillo! ¿Cómo están, amigos míos? ¿Me escuchan bien? ¿Aló, aló, Marcelo? Marcelo, no te escucho. ¿Aló, Marcelo? Marcelo, no te escucho. ¿Está bien, Marcelo? ¿Aló, Marcelo? Marcelo, ¿estás ahí? Marcelo, ahora sí. Marcelo, ahora te escucho. Bien. Excelente. Ya. Damos la bienvenida desde los estudios de Playa Ancha, Marcelo Moya. Recién, estamos hablando y tocando los temas que son de tu mena y naturaleza, ¿cierto? De análisis. Así es que estábamos analizando el video del día de hoy, más un video que se vio supuestamente en Brasil, que guarda cierta relación, recién estábamos viendo el de Brasil, ¿cierto? En que la pasada de la traza es muy similar a la que pasó la traza acá en Santiago. Entonces, ¿será la misma aplicación? Me pregunto. ¿Aló? ¿Me escuchan bien por ahí? Perfecto, Marcelo. Ah, ya, estaba asustado porque no me funcionaba acá el micrófono. ¿Cómo están, amigos míos? Muy bien. Marcelo, siempre se escucha, siempre. Siempre se escucha. Siempre. No, no, es que yo tuve problemas antes de entrar. En serio, tuve problemas antes de entrar. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que mi teléfono está siendo controlado por la CIA en este último tiempo, así que no... Es la que le paga usted, pues, señor, la CIA, acuérdese. Sí, el maletín lleno de dólares por ocultar el fenómeno. Oye, lo veo a Germán bastante diferente, con un aura... ¿O no? Lo veo con otros aires. Sí, señor. ¿Ah, sí? Seguí enlimado. Me estoy perdiendo de mucho, parece. Me estoy perdiendo. Llegó la primavera, todos estos chiquillos, ¿ah? Sí, pues. No, el 22. ¿Mañana? Mañana. ¿Cuántos minutos más? ¿20 minutos más? ¿20 minutos más? ¿20 minutos más estamos en primavera? Ah, por eso es que Germán está... Lo veo con otro... Con otra mirada, ¿eh? Lo veo... Sí. Lo veo con otra mirada. Mmm... Sí, señor. Sí. Oye, chiquillos. Hermano. Ah, chuta. No, pero no por mala onda. Ah, ya. Perfecto. Oye, eh... No, yo contento de estar con ustedes, chiquillos. Ahí Gonzalo Rojas dice que hagan correr la moneda porque se subió por la vuelta de atrás, dice. Y de acá le mandamos el boleto de vuelta. Ah, ya. Oye, Verónica estaba saludando ahí. Sí. Oye, fuerte abrazo también a Verónica, que está ahí escribiendo. Un gran abrazo para ella. Así que, no, todo bien. Así que un gran saludo también para todos ahí nuestros amigos que están ahí escribiendo en el chat. Bueno, yo entré tarde, ahí le mencioné a Pablo, mis disculpas porque está en otros menesteres, como ustedes ya saben, ya más bien musicales, pero ahora un poco más con tiempo. Así que, feliz de estar con ustedes, chiquillos. No puede ver el programa, así que la pregunta que hace Pablo con respecto al video, no sé a cuál se refiere, porque esto se necesita... Mira, saluda Candita, Candi Araya. Un gran abrazo para ti, amiga mía. Ahí está escribiendo. Muy buenas noches. La conversación ayer, Marcelo, sobre el video. Lo que te pregunté, dije, ¿qué opinan? Ah, ya. Ah, perfecto. Ya, el video de Estación Central. Hoy te hicieron mención también en el programa del matinal hoy día en televisión, así que... En el mega. En el mega. Te hizo mención como uno de los mejores analistas nacionales y también... No, uno hace lo que puede... No, por favor. Se queda corto. No, no, yo no, no. Se queda corto. Yo nunca tengo esa idea. Eh... Oye, sí. Sí, bueno, también me hicieron una entrevista ahí en la radio de... No recuerdo el nombre, pero estuvimos ahí conversando también acerca de todo lo que se ha suscitado con respecto a este... A este video. La radio de Curicó fue. No me recuerdo el nombre. Fue una radio de Curicó. FM, no me acuerdo. Pero bueno, estuvimos hablando de lo que ustedes acaban de hacer mención con respecto a este video que está dando bastante que hablar hasta ahora. Eh... Me ha tocado participar de algunos debates. Hay muchas personas como que están opinó y divididas a pesar de los datos bastante duros que expusimos. Pablo también aquí, los que estamos conversando acá también. A Germán también tuve la oportunidad de leer ahí en un artículo, una nota que subió a su Facebook, donde también hace hincapié en la... Prácticamente en un montaje, hay que decirlo de esa manera. Eh... Ahora por ahí vi... No sé si llamarlo molestia, pero fueron los pocos. En relación con cuando uno explica algo como que trata como de negar algún fenómeno y no es tan así. Y eso es paradójico porque si estamos en esta temática es para investigar, para entregar una respuesta concisa, como lo que sucede en este caso. Así que... Eh... Es parte de, digámoslo así, pero... Algunos se pasan de la raya, pero bueno, bueno, ya eliminados completamente. Pero dentro de todo, fíjate, eh... Tuve una buena aceptación la respuesta que todos dimos acá. Yo creo que... Con Pablo también concordamos, con Mario también, acerca de... De este dato. Yo me recuerdo que... Eh... Cuando me llegó... Yo dije, esto ya me huele a montaje. De partida, la persona que lo dio a conocer es conocido por entregar gran cantidad de videos falsos. Es un canal depositario de la ufología que no queremos. Así la tilde de una manera bastante más diplomática. Pero... Pero bueno, yo no soy quién para hablar, pero yo creo que el público tiene que hacer, digamos, las después en esto. Y ver qué es lo que pasa más, con quién se queda, con quién no. Eh... Y la idea de esto también es que la misma persona sea el investigador también. Que se dé el tiempo de profundizar la información, de contrastar datos. Que eso es lo ideal que se requiere hoy en día en ufología. Y este video es parte de lo que ha sido el impacto de las redes sociales. Si bien es cierto, hay una globalización de las comunicaciones, pero también se cae en esto, lamentablemente. Y ya yo creo que nos tenemos que acostumbrar. O sea... Por suerte tenemos estas vías de comunicación. Hay un público también que es seguidor de estos espacios. Así que eso se agradece totalmente. Y también debatir y conversar con respeto, que es lo ideal. Oye, Marcelo. En base a lo mismo que acabas de decir. ¿Te has dado cuenta que dentro del proceso de pandemia? Bueno, igual lo comenté en los principios del programa. Se ha masificado o ha incrementado la cantidad de avistamientos que de verdad deja mucho que desear. Pero no por terreno. Sino que mucha gente ha visto tremendas naves triangulares. Como publicaba Germán en Facebook o en redes sociales. Los famosos naves luminosas y cosas por el estilo. Pero también se ha utilizado la tecnología para poder crear artefactos que dejan mucho que desear. Y yo creo que dentro de unos años más. La gente nos va a recordar como los grandes procesos de creación del fenómeno OSMI. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Que comienza a utilizarse de mala forma. Y desacreditando a las personas que se dan el tiempo. Investigan. Indagan. A veces. Y yo. No es que lo diga yo muchas veces. Sino que. Yo tengo un periodo acotado de almuerzo de 3 horas. No. De 45 minutos. Y esos 45 minutos muchas veces yo me dedico. Estoy almorzando. Estoy viendo un video. Logrando. Lo edito. Trato de buscar hasta la quinta pata al gato. Buscando información. Buscando a alguien que haya publicado. Y Twitter. Aunque es una mala herramienta muchas veces para poder lanzar algo y masificarlo. Pero también es una muy buena herramienta para poder buscar una respuesta lógica al tema. ¿Por qué? Porque en ese video que nosotros acabamos de ver. Yo me traté de buscar todas las partes de Twitter que hablaban sobre este tema. Y quienes decían. No lo es. ¿Sabes qué? Muchas veces decían. El objeto. Se mueve. De un ángulo totalmente distinto. De manera horizontal. En base al horizonte original. De la grabación. Dos. Eso no es estación central. Es otra comuna. Otra es Concepción. Las grúas. Lo que decía Germán. Claro. Y muchas otras cosas que de verdad. Se agradece. Que dan a conocer. Que hay personas que se interesan. En indagar mucho más allá. Y no dejanse por la primera impresión. Porque aquí. Todos en algún momento. Creímos en este tipo de cosas. Y yo creo que nadie lo puede negar. Yo creo que la experiencia. El tiempo. La trayectoria de muchas personas. El expertise. Los estudios. Muchas otras cosas. Han dado la posibilidad. De poder decir. ¿Sabes qué? Esto es falso. Por esto. No porque yo. Sea el experto. No. Es por esto. Por este motivo. Por esto. Por esto. Igual nosotros fuimos en algún momento. Creyete a ciega de este fenómeno. Y levantó la mano. Porque también lo fui. Nunca lo voy a negar. Pero. Dime. Sabes que Mario. Tú tienes. Mucha razón. Y claro. Sin dársela. De ínfulas. De gran investigador. De gran experto. Ni nada. Por el estilo. Pero. Esto es un desafío. Para las futuras generaciones. Nosotros. Si bien es cierto. Nacimos con la revista. Nacimos con el libro. Uno que otro. Reportaje en televisión. Informe especial. Me recuerdo. Y así. Tantos otros. Que nos llegan. A través de videograbaciones. De videocassete. Imagínate. Entonces. De alguna manera. Uno. Ya tiene una base. Con lo cual. Poder dilucidar. Insisto con esto. Yo creo que. La expertise. Tal cual lo mencionaste tú. Te la da el tiempo. Te la da. El quemar pestañas. El estar ahí. Donde las papas queman. Como decimos. De manera. Bastante coloquial. Pero. Lo interesante de esto. Es que el desafío. Como bien digo. Para las futuras generaciones. Porque. Desde mi. Opinión. Esto comienza. A. A. A nacer. Entre comillas. Digámoslo así. Acá en Chile. Me refiero a los montajes. El año 2007. Cuando comenzaron a llegar. Los teléfonos. Ya con. Con cámaras. Eh. Las personas. Se ponían. Detrás de un. Un vidrio. Y. Descubrieron. Que con los brillos. Se pueden hacer. Grandes videos también. Eh. Cortos. Claro. Obviamente. La calidad gráfica. Obviamente. Eh. Ayudaba. A. A. La dificultad. De poder analizar. De manera. Más profunda. Esto. Porque. Tú veías. Un punto luminoso. Todo pixelado. Pero. Después con el tiempo. Te das cuenta. Que muchas personas. Comenzaron a replicar. Este. Este tipo de situaciones. Y eso te va quedando. De cierta forma. Un background. Para. Para el futuro. Yo creo que. Eh. No. 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 Lo que pasa. Que. Tal como dices tú. Yo creo que. A cualquier persona. Os seguidora de esta temática. Le llama poderosamente. La atención. Son los materiales. audiovisuales, entonces claro si nosotros nos dejamos llevar con los títulos sensacionalistas algunos centros de información no centros, digámoslo, sí sitios de Facebook donde se imparten algunas noticias y caen en este tipo de digamos de noticias sensacionalistas digámoslo así, con titulares bastante llamativos, se entiende que hay que vender, se entiende que hay un rating pero eso va en desmedro de lo que es propiamente la investigación y aquí obviamente la responsabilidad no solamente recae en un público tal cual como lo dije al principio, sino también el propio ufólogo, el propio investigador o el difusor, como lo quieran llamar tiene que ser responsable con la información que se entrega porque nos puede llegar un video y nosotros podemos jugar al misterio, pero nosotros sabiendo sí efectivamente que tiene una explicación racional, yo creo que si bien es cierto, hay que entregar una información equilibrada si no tenemos todos los datos decir, yo te digo yo lo hago de esa manera cuando llega un video y yo no le encuentro una explicación rápida obviamente le digo que esto entra en una etapa de análisis se ve interesante se ve curioso pero también hay que cotejar hipótesis que hay en pos de explicar y a veces los videos toma los videos cuando uno ve que hay parte de un fenómeno o pareciera ser un fenómeno ahí el tiempo es mucho mayor porque es fácil de repente de repente decir oye sabes que esto es un insecto una desenfocada es un lens flare rebote lumínico cantidad de un listado de elementos que causan confusión pero hay videos que prácticamente pasan cinco años si tú tratas de encontrar ese hilo conductor que te lleve a entender o tratar de ver qué pasó en ese minuto y a veces casi imposible y con eso Pablo lo hemos conversado bastante cuando estábamos por allá del año 99 2000 cuando salían imágenes en televisión nosotros solamente teníamos acceso a las noticias de digamos de los canales nacionales no nos llegaba ninguna un video completo y nosotros hacíamos hincapié solamente en el pequeño dato y a partir de ese pequeño detalle con Pablo hacíamos una serie de hipótesis y al público le entregamos las herramientas necesarias vuelvo a sonar bastante majadero con esto no que se la de experto que se la sepa todas no lo importante es que uno con el conocimiento que tiene uno entregue esa herramienta al público que pueda entender un poco cómo se va manejando esto de la ufología la ufología comercial la mediática la ufología de investigación esa que muchas veces esta última queda de lado por el tema de la cobertura y aquí volvemos a hablar de lo que es el rating entonces este tipo de videos si bien es cierto claro podemos tener una visión de todo el espectro ufológico investigativo bastante negativo pero también se puede sacar algo positivo en el sentido de que podemos nosotros enseñar de ser más cuidadosos más cautelosos cuando estemos en presencia de este tipo de videos así es mira muchas veces cuánta moya tiene señor razón cuánta moya tiene señor razón otro detalle súper importante para complementar lo que está diciendo Marcelo que tiene absolutamente encuentro que tiene toda la razón así como van avanzando también los programas de análisis para poder discernir o calibrar un poco un video y poder llevarlo al espectro de indicar si es un montaje o no también lamentablemente avanzan los programas para poder generar este tipo de fake entonces el problema que se genera es que cada vez también está siendo más difícil poder llegar a una conclusión definitiva es muy difícil justamente por eso va de la mano quizás quienes de alguna forma están interesados en entregar este tipo de montajes buscan también un programa que les permita crear un producto que sea mucho más convincente y ahí es donde ponen en aprieto a personas como Marcelo Moy que intentan en base al conocimiento y la experiencia y nos entregan todos los datos obviamente eso totalmente como en el caso de Estación Central y claro el problema el problema va de la mano también con respecto al análisis eso quería también comentar adicionalmente fíjate Germán es súper importante lo que dices tú porque en este video obviamente se requiere un proceso de analizar cuadro por cuadro y aquí entramos en una etapa más técnica de los análisis yo me di cuenta de que en la parte donde entra el ovni entre comillas digámoslo así se ve una alteración en el entorno en el pequeño cuadro digamos donde ingresa esto se ve un movimiento de los elementos que están ahí y eso te lo hacen los programas de edición tú cuando quieres por ejemplo que un platillo volador entre comillas que tú has creado por ejemplo Adora Terefex o el Bue 7 también como dice Pablito tú tienes que hacer como una cortina tapar digamos parte para que el video que estás creando se meta detrás de ese edificio entonces al hacer eso tú vas creando como una especie de cortina como digo y en ciertas ocasiones si tú no controlas bien digamos lo que son los procesos el paso a paso de movimiento porque eso tiene un traqueo tú vas traqueando el ovni parte por parte para que tenga ese descenso rápido entonces en el traqueo tú tienes que darte cuenta también del tipo de máscara alrededor y si se te escapa un pequeño detalle obviamente cuando se ve digamos en la reproducción claro el que no tiene ojo experto ojo a visor de inmediato pasa de largo pero aquí se vio este pequeño movimiento que yo lo delaté lo tengo ahí en mi tiktok en facebook también lo hice público donde se pudieron dar cuenta que lo señalo yo con esta flecha ahí donde se produce ese movimiento y claro como el video está lejano ahora si ustedes se dieron cuenta después de la edición entre comillas que le hace la persona que subió el video deja de lado esa parte solamente se ve al principio ya después se ve solamente cuando sale digamos entonces son pequeños grandes detalles que echan por tierra ahora lo otro también el brillo la intensidad lumínica que tiene el ovni que se contrasta enormemente con el entorno ahora hay que tener cuidado en la descripción que de los videos por ejemplo hablamos de CGI en inglés que en español significa imagen generada por computador pero aquí hay que hacer la sabiduría que esto es un virtual FX ¿qué significa eso? que el video en sí es real porque tenemos un fondo que es real tenemos la ciudad tenemos las montañas tenemos los edificios esos son reales pero lo que pasa es que a través de los efectos tú le instalas el platillo volador y eso lo hace mucho más difícil digamos para la persona que no tiene la expertise necesaria para poder discriminar entre detalle y detalle ahora lo otro son los deepfake si ustedes se han dado cuenta por ejemplo fue bastante de moda cuando se le ponía la cara al actor un actor que personificaba cierto papel venía otro actor y ponía su cara y prácticamente era como que estaba haciendo lo mismo que el otro o sea ya van a ver videos las personas se van a dar el tiempo de poder crear por ejemplo Pablo cantando o hablando cualquier cosa o tú y yo por eso hay que tener también no no pero hay que tener claro hay que tener bastante cuidado y bueno y esa es la idea del investigador del ufólogo que tiene que estar al tanto de lo que es la tecnología así que te digo mira la ufología es un desafío constante porque va evolucionando claro mira y aparte hay tres factores que tampoco fueron o sea dos factores que no fueron considerados uno el factor humano la psicología humana y también el medio ambiente una yo le expliqué a los chicos y bueno cuando me ha tocado ver algo extraño yo no digo oh cáspitas cielo acabo de observar un objeto volar no identificado le sale todo el chilenismo claro sí el auto andando corre y te lo digo por experiencia en presencia de algo anómalo que no está en tu diario vivir que te causa una impresión un shock o una sorpresa de ver algo por lo menos va a decir cápitas pero al chileno claro sí se entiende las cámaras actualmente de los teléfonos tienen estabilizador de imagen la tecnología está a nuestro favor para poder mantener fija una imagen pero en cierto momento tú tienes que mover el móvil para captar un objeto en movimiento ¿cierto? pero no está ese va y ven o ese movimiento lo probé con mi teléfono hoy día tercero todo avistamiento debe tener un principio y un fin pero un inicio en la cual puedas decir mira un ovni levanta la cámara pero el video está justamente como decía Germán fijo en un lugar y aparece el otro segundo si yo veo un objeto anómalo ah no puedo mover la mano ya pasó ahora lo voy a guardar no yo sigo el objeto en lo posible hacia donde un inicio y un fin y un punto súper importante si estás a gran altura en una ciudad bulliciosa en plena finalizando el invierno y comenzando la primavera en la cual las condiciones climáticas son vientos brisas o lo que sea el micrófono o el teléfono al tener ese tipo de condiciones climáticas se escucha el y solamente se escucha un bullicio de alguien que está trabajando ¿se te cuenta como una hora? sí no hay bocinazos no hay gritos no hay cuecas no hay mambo haciendo las fiestas patrias nada nadie con eso ni volantines ni volantines claro y saben ustedes que en relación a este tipo de videos hay un antecedente y que también se masificó bastante fue aproximadamente en el año 2018 el famoso video de Huente Lauquín en la región de Coquimbo se recordaron ustedes que a distancia se veían luces en movimiento y cuando se hacía el zoom se veía derechamente un platillo volador entre las nubes y también se dio bastante cobertura yo me recuerdo que se hablaba del famoso avistamiento de Coquimbo y era claramente una animación digital entonces ya tenemos antecedentes claro ya tenemos antecedentes ahora ¿qué sucede? el problema que se tiene cuando se imparten estos resultados prosaicos lamentablemente y esto lo he repetido hasta el cansancio tiene una cobertura mínima en los medios de comunicación mínima o sea tú cuando quieres hablar algo en vez de que te den un buen espacio obviamente si te lo hacen va a ser mínimo entonces cuando tú buscas digamos alguna explicación te vas a encontrar con un cúmulo de digamos de informaciones donde te hablan derechamente del hombre ahora hay una pillería si se le quiere llamar de esa manera por ejemplo cuando hay sitios que te entregan una información que te la explican de inmediato viene adornada digamos con 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 parte de fenómenos que son reales entonces de cierta forma te maquilla la información entonces ¿qué pasa? se crea un engaño en el público digamos el lector en este caso o la persona que ve este tipo de videos claro te hablan que el video puede ser falso pero después te hablan por ejemplo de la NASA cosas así me tocó verlo con este video de Estados Unidos incluso yo aquí me hago cargo de lo que menciono ahora hay una página de la radio concierto punto CL donde se hace mención a este video bajo un título bastante alarmista dice se nos viene algo grande a tener cuidado entonces la gente y ojo hay que tener mucho cuidado con este tipo de menciones porque claro nosotros tenemos acceso sabemos manejar lo que son las redes sociales sabemos cómo se trata cómo es el tratamiento de estas noticias pero no así la persona de la tercera edad nadie ha pensado en eso muchas veces las personas te lo digo por experiencia propia mi abuelita lamentablemente que ya apareció hace algunos años decía oye mira lo que dice el titular y ahí uno lo tenía que explicar que no tuviera miedo y así ha pasado en cuanto a veces voy a comprar al almacén de la esquina y me encuentro con personas que por ejemplo ven el matinal tanto y dicen oye lo que habló este tipo qué miedo no hay que tener miedo si eso es falso entonces es complejo la entrega de la información muchas veces sí totalmente porque muchas veces buscan poder alimentar la curiosidad de la gente o aumentar el morbo literalmente este tipo de situaciones genera o quieren generar un mayor rating mayor auditores porque obviamente les conviene más ven publicidad en este caso y generan más morbo porque mientras más digan oye ¿sabes qué? acá van a haber un ovni en tal parte pero ¿sabes qué? está volviendo que hubiera un temblor o un terremoto fíjate que hubo un terremoto en Japón y se vio hasta acá viene para acá genera alarma que hubiera un terremoto claro exactamente exactamente entonces en el tema ovni hay que tener mucho mucho cuidado amigos míos porque bueno esto va a seguir sucediendo lamentablemente ahora yo hice hincapié en el sentido de que hay videos que por ejemplo me ha tocado ver pero lamentablemente el poseedor no lo quiere dar a conocer y son videos muy muy buenos entonces ahí está la eterna lucha del investigador que de repente claro le llega un material pero a veces la persona no lo quiera conocer una por miedo o por temor ridículo muchas veces salvo que tenga la confianza de la persona o el investigador de turno que se responsabilice en el tratamiento que le da a la información y esto les los cuento porque yo he tenido acceso a personal de la armada donde incluso hay videos de luces que emergen de las aguas luces que no tienen ninguna explicación racional y están guardados y me dicen yo después de 5 después de 10 años te lo puedo dar a conocer pero ahora no yo te hablo todo bien pero yo tengo un resguardo también de labores de digamos de órdenes de arriba que no la no es llegar y hablar tampoco si bien es cierto tenemos un gran amigo Rodrigo Dorado que ha hecho hincapié en toda esta temática pero hay situaciones en específico de personas que se han encontrado frente a fenómenos marinos y ahí están están pero bajo 7 llaves entonces también es un buen punto también a tener en cuenta para no causar alarmas para poder encontrar una respuesta lógica a lo que están viendo con Marcelo nos tocó muchas veces ir a terreno muchas veces tuvimos que incluso visitar lugares donde había mucha afluencia de público y también había mucha gente que estaba alarmada porque la vecina había visto algo y que ese algo que había visto después aparecía en su casa entonces era una incongruencia de información que al final llegamos a la conclusión de que la niña tenía unos problemas entonces ella lo que inventaba lo que inventaba lo hacía claro porque la gente de alrededor solamente escuchaba lo que la niña le decía que estaba hablando de una niña ya estaba hablando mayor de 8 años una cosa así y y después sacamos por conclusión y Marcelo también dio a conocer ese detalle que la persona tenía un grado de esquizofrénica no tratada y que ella veía cosas y ella la hacía ver como o sea era la realidad de ella ella estaba viendo algo real pero de ella ¿se entiende el punto? ¿cierto? y en esa situación es que los vecinos al escuchar con tanta convencimiento con tanta honestidad en sus palabras que no quedaba cabida ninguna duda de lo que ella estaba viendo sintiendo y observando era real y pasa muchas veces y hay gente que dice bueno a lo mejor los locos no están tan locos porque a lo mejor tienen ellos despierto abierto cierto un tercer sentido o otro sentido distinto en percibir las cosas pero hay está el borderline ¿cierto? la línea muy delgada entre lo real y lo ficticio yo me acuerdo yo me acuerdo que en su oportunidad Patricio Varela cuando estuvimos en Marcelo estuvimos juntos incluso tú hiciste un homenaje póstumo después de esa entrevista donde Patricio Varela me decía hay personas que caen por hipnosis por fascinación cuando una persona por ejemplo tiene algún tipo de situaciones neurales psíquicas es posible que esa persona caiga en un estado de hipnosis por fascinación o sea es como una pre o una micro situación de esquizofrenia y la persona puede incluso ver imágenes puede captar sonidos puede incluso decir lo que está viendo pero es su realidad y no va a mentir y no va a mentir porque es su realidad que está viendo en su momento entonces con Marcelo nos tocó uno de esos detalles entonces hemos visto a través del tiempo muchas muchas otro tipos de testimonios y testimonios que aún hay casos abiertos y con Marcelo lo vimos y bueno hay una amiga que todavía aparece acá en la caja de comentarios de repente que tiene varias historias pero que no ha querido contar más nada más Marcelo lo sabe incluso yo quiero retomar lo que dice Mario con respecto al tema de la reacción que tiene uno cuando ve un fenómeno o puede ser de euforia o puede ser también de quietud una tranquilidad bastante ¿cómo lo podríamos llamar? tensa no sé pero se da yo no por experiencia propia claro es como la risa en el bioge es como la risa en el bioge claro algo así por ejemplo cuando me tocó ver el 96 el avistamiento con varios amigos acá muchos quedaron pasmados y al día de hoy como que no procesan la información me dicen ah sí ok pero fue fuerte o sea para la persona a mí me gustaba por lo menos el fenómeno o la temática mejor dicho en ese tiempo no estaba incerto lo que es la investigación me gustaba recolectar algunos que otros relatos y esto fue el año 96 y cuando tú hoy en día le preguntas a esos amigos míos muchos no se recuerdan y olvídate los detalles los perdieron entonces ahí uno puede entrar a lo que es la parte psicológica es decir a veces la mente te crea esta esta barrera que te bloquea esta parte para para seguir avanzando digamos con comodidad digamos estudiar o vivir llamémoslo de esa manera pero es curioso el fenómeno yo insisto con esto hay una palabra hay una palabra una frase mejor dicho que lo engloba casi todo desde mi perspectiva es un desafío constante yo creo que quizás no todo el conocimiento humano va a poder abarcar todas las expresiones de estos fenómenos es increíble sin duda sí totalmente es que todas las situaciones que pueda una persona vivir ver o analizar son todas distintas pero ojo no son distantes entre una y otra porque por ejemplo el ejemplo que puedo dar gráfico en este momento Marcelo está en Valparaíso Mario está en Curacay yo soy un sincero y Germán está afuera del país estamos todos los cuatro estamos metidos en una misma pantalla donde estamos hablando del mismo tema entonces cuando hay un análisis real un análisis empírico para toda la gente que está en la caja de comentarios entre ellos comentando y nosotros revisamos y vemos la caja de comentarios a medida que ya nos estoy hablando estamos revisando y hay una comunicación interna también con códigos personales que ya se están conociendo se han hecho amigos muchos de ellos incluso se llaman entre ellos se comunican oye va a empezar el programa oye usted no ha empezado el programa o cosas así es lo mismo en la parte ufológica el fenómeno es real hasta que hasta el punto que cada uno de nosotros tiene una distinta forma de verlo Marcelo en la parte imagen ¿cierto? principalmente analiza las imágenes yo voy buscando la parte histórica en cierta manera en algunos casos para buscar dónde se repite ¿ya? porque hay hay lapso en que se ha repetido la historia pero se ha repetido ¿por qué? porque alguien tomó esa historia para sí creó un nuevo avistamiento con esa historia y después el otro en otra etapa le pone hasta la imagen que salió en una película o salió en otro reportaje y la toma para sí la copia y la pega lo que le pasó a Mario ¿cierto? que hasta un famoso del país del norte también tomó sus imágenes para poderlas pasar afortunadamente ahí Mario reclamó y la bajaron o si no estaría saliendo en H hacia ¿estaría dando vueltas ahí? ¿estás alrededor? oye pero si es verdad hay que ser muy descarado para cortar el video sacar el logo y la hora grabando una pantalla desde una pantalla directamente muchachos para antes de pasar al último video que tenemos el análisis con respecto al segundo video que vimos que no alcanzó a verlo Marcelo pero hay dos situaciones distintas primero el video que estamos viendo originalmente trata de un canal argentino que tiene un programa que se llama Crónica TV que es un programa muy farandulero que se dedica al show y la verdad es que no es un programa serio no tenemos que tomarlo como algo serio se notó en realidad en las payasadas que hablaban porque de verdad eran muchas payasadas en ese video de 3-4 minutos que vimos era mucho y el video original efectivamente si corresponde a un canal de televisión que estaba surcando los cielos de una ciudad al norte de Brasil porque venía efectivamente un frente de mal tiempo muy grande y lo que se ve pasar en el fondo no es un ovni es un helicóptero de otra empresa de televisión que estaba en la misma situación estaban grabando y mostrando el cielo en ese momento en vivo y lo que digamos pasa con la imagen es muy similar a lo que decía Mario con respecto a este avistamiento de Punta Arena en el cielo en el que por acto de reflejo y en la condición de nubosidad se genera una luminosidad en las aves mismo caso que también pasó en Valparaíso y que Marcelo nos mostró también un video lo analizó lo explicó completamente es el mismo el mismo efecto que sucedió en este caso con el segundo video que vio que mostró Mario en ese caso recuerdas tú Marcelo de ese video de estas aves que se veían en el avistado claro lo que pasa es por por favor no que era después de la lluvia estaba el sol y obviamente a ver si está cuando está lloviendo o está muy nubulado en un lugar se ve más oscuro y si sale el sol se ve a contraluz todo objeto que tenga una diferente composición de color en este caso blanca y gris como las gaviotas va a reflejar la luz y al entrar en la zona oscura va a perder su luminosidad y después va a volver a aparecer y muchos medios de comunicación se lo dieron a conocer como ovnis en punta arenas y eran puros maestros puros maestros suena súper raro o sea les va a sonar súper raro pero ese fenómeno yo ya lo había visto cuando tenía 10 años pero con Keltéwe acá en Corea Gaví cuando yo vivía en el campo en periodo de lluvia y salía del sol acá igual buenísimo sí acá igual en Valparaíso y qué buenísimo lo que apunta Mario por el hecho de que hay que conocer bien su entorno hay que conocer bien el comportamiento de ciertos elementos de la naturaleza lo que dice también Germán con respecto a las gaviotas hay unas personas que venían de Santiago ya se iban y arriba vieron una serie de puntitos blancos y lo comenzaron a videograbar ahora obviamente el celular sabemos que en ese año no tenía buena calidad gráfica buena resolución entonces se veían tal cual como dice Mario unos puntos que aparecían desaparecían porque claro daban el giro y cuando uno ve eso te das cuenta que son gaviotas aprovechando las corrientes de viento entonces como una manera de descansar también entre comillas y claro son datos que se desconocen y yo me recuerdo que se habló bastante de los ovnis en Valparaíso flotilla de ovnis afortunadamente el diario local de acá el diario de la estrella hicimos una nota con respecto a eso y dimos a conocer todos los detalles de por qué se generó digamos en ese minuto la confusión exactamente y también esa misma información está en YouTube en YouTube de Marcelo también lo pueden encontrar en TikTok Marcelo en este momento está en TikTok también al igual que Rihanna y Jennifer López también Marcelo adelante se maneja Germán se maneja Germán con el tema TikTok se maneja Germán no tanto como usted usted es un maestro no usted es un maestro no yo no soy maestro yo estoy esperando que salga bailando o que salga cantando en algún video estoy ahí Charly sale bailando yo no yo no Charly es la estrella de TikTok yo no yo tengo un video que después lo voy a compartir con todos los de la página que quieran que esté en la caja en el comentario cuando tú estás haciendo un acompañamiento a Irohito ¡Ah! ¡Sí! ¡El cover! ¡Muy bueno! ¿Les parece que vamos a ver el video antes porque nos quedan 100 minutos ¿Parece? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Pasó volando así como los ovnis de Santiago ya vamos con el video mejor ¡Vamos! 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 Quieta Tengo una explicación Calcado Yo también Pero antes de antes de antes de lo voy a dejar a Mario que dé su explicación me recordó al famoso caso de la base aérea del bosque que en su tiempo exhibió el CEFA en el año 2010 Y hay uno en el cajón del Maipo también que está grabado como a la altura de una persona en donde se ve también algo similar pasando ¡Sí! ¡Sí! ¡Mario! ¡Mario! Bueno ¡Lindos los aviones Cafir MK2 que venían desde Israel por el decomiso del material francés y le copiaron el Mirage III un poco de historia esos aviones de Colombia Ecuador tiene los Cheetah Atlas que son muy similares con la nariz alargada con ese gran radar y Anetaskanar ¿o me equivoco Pablito? ¡Perfecto! ¡Perfecta la descripción! ¡Perfecto! 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 ¡Se maneja! ¡Se maneja! ¡Ahí se ve se ve una escuadrilla de no una una banda una bandada de aviones Cafir una escuadrilla una bandada lo que se acaba de observar es solamente a ver puede ser un ave puede ser un insecto o puede ser una basura que se observa de esa forma por el desenfoque de la cámara ya que la cámara está enfocando directamente a las aeronaves que están a una mayor distancia y todo objeto que pase frente al lente que no tiene un enfoque se va a difuminar y se va a ver extraño y al estar más cerca se toma una velocidad y va como desapareciendo exactamente y aparte se ve veloz solamente por lógica o sea cuando nosotros estábamos en el colegio nos hacían calcular calcular distancia en base a dos puntos de vista distintos un objeto que pase a menor distancia del objeto va a pasar mucho más rápido versus lo que pasa más lejos y las cámaras en este caso como tienen un autoenfoque o tienen un enfoque manual estás observando un objeto a la distancia ejemplo a un kilómetro de distancia el objeto que esté a 500 metros se va a difuminar y se va a desaparecer como dice Pablo y va a pasar a mayor distancia por el ángulo que tiene de enfoque del objeto por ejemplo lo que observamos ahí si me preguntan a mí puede ser un pájaro una basura un insecto claro o Superman pero gracias a la gente la noticia pero es solamente un efecto de cámara a mi punto coincido coincido un insectovni puede ser un insectovni si yo creo que también coincido coincido también con Mario Germán y Pablito eso también el cuadro a cuadro cuando pasa muy veloz obviamente la cámara no alcanza a captar y va como que desaparece algo muy similar de lo que pasó y me voy a permitir contar una anécdota cuando estaba colaborando en el CEFA y salió este caso del año 2010 de la base era el bosque yo me recuerdo que estaba en la reunión yo llevé toda mi análisis en ese tiempo era en PowerPoint había una pantalla grande estábamos todos sentados ahí en la mesa y cada uno exponía sus análisis bueno y tocó mi turno y comienzo a describir el proceso de las confusiones y llego al punto exacto donde yo emito mi resultado que obviamente es prosaico se trataba derechamente un insecto y yo me recuerdo que Ricardo Bermúdez en ese momento director hoy ex director del CEFA me dice pero tendrían que haber que hay varias me dijo que hay varios videos donde se muestran el mismo objeto le dije no, no es tan así le dije porque si yo me voy con un celular a un lado desde aquí de las oficinas y otra persona se pone en otro lado quizás en un momento determinado vamos a poder grabar insectos pero eso no quiere decir que sea el mismo objeto que pasó por delante de los aviones y un astrónomo que colaboraban no sé por si no lo he escuchado hablar no sé si estará todavía pero colaboraba con los análisis y él en un comunicado que emitió este comité él mencionó que no hay ningún objeto creado por la mano del hombre textual que vuele a esa velocidad de 10.000 kilómetros por hora entonces obviamente él aludía digamos a una situación anómala y cuando ya yo estoy terminando mi exposición enfrente de todo le digo esto derechamente es un insecto incluso yo hice las pruebas comparé los datos y brillaba por efecto de la luz solar que incide directamente en las alas de la mosca y yo llevé todo si tengo todo tengo todo tengo todo el contraste se vea muy similar toda la velocidad a todo y el astrónomo pide la palabra separa muy correcto y dice bueno en base a lo que mostró acá Marcelo Moya yo me retracto de lo que mencioné para mí no es algo anómalo sino más bien un insecto fin del estábamos hablando en dos dimensiones nada más claro y lamentablemente que ese informe que estaba completo estaba con todo lo tuvieron una semana en su página y después lo bajaron porque ahí ya me recuerdo que ingresó también a la discusión Leslie King esta conocida periodista norteamericana donde en Estados Unidos como que entre comillas como que entre comillas como que se mofaba de los insectos que eran tomados como mejor dicho los ovnis que eran tomados como insectos aludiendo obviamente también a una explicación más basada en la hipótesis extraterrestre exacto pero lamentablemente no llegamos a buen puerto porque el informe ese lo bajaron así que tiene una explicación lo de Leslie King en esa época tiene una explicación lo de Leslie King que sí que de nuevo después un montón de sucesos donde entra después Elizondo y el IT y Melon y todos los demás muchachos de ese grupo es que ahí yo creo que una forma de comprobar lo que dice Marcelo que es súper fácil quienes viven cerca del aeropuerto y en este tiempo que están los aromos florecidos están todos los árboles que tienen o los quillay que están pronto florecen por ahí en noviembre diciembre no enero bueno por ahí saquen su camarita comiencen a grabar y si ven un avión enfoquen el avión cuando pase cerca del árbol y se lo aseguro que van a captar más de un insecto ovni se lo aseguro y pasan raro y pasan muy rápido y ahí y ahí obviamente nosotros podemos hacer hincapié en lo que es la falacia de autoridad o sea no porque tenga un título científico digamos lo textual sin entre comillas aborde este tipo de explicaciones entonces ¿qué hace el público? obviamente le va a creer a un científico que a un pelagato como yo que eso es un insecto entonces ahí se produce la se produce la se produce la la disparidad el peso el peso del grado pero muchas veces no tiene que ver con la experiencia pero la experiencia entrega mucho más de lo que puedes tener colocado en la pared claro totalmente sí señor sí muchachos nos quedan tres minutos bueno dos minutos del programa para que ya finalicemos este enigma oye Pablo pasa estoy yo conduciendo dale habla tú no dale lo que lo que yo escuchaba muy atentamente que es la opinión de cada uno porque en sí tal como lo dije en su momento todos acá tenemos una opinión y la forma de ver distintas las cosas el mínimo común de esto es buscar de la mejor forma ¿cierto? una realidad que pueda llegar a todos no solamente a algunos que se fanatizan con el fenómeno o se embojan con el fenómeno y como dije en un momento dado lo que hacía el ilusionista convencer al iluso y nosotros no sabíamos convencer a nadie por ejemplo esa ojo ahí hay muchos detalles que ustedes van a empezar a analizar bueno hemos llegado lamentablemente al final de este programa yo creo que va a quedar un programa para poder hacer no sé voy a pedir Mario o cada uno nosotros hagamos una imagen de celular y hagamos enfoque desenfoque yo voy a hacerlo hacia el lado del mar tú lo puedes hacer hacia el lado de cordillera cerro y árboles perfecto y cada uno en su lugar vamos a hacer una imagen y la vamos a mandar y la próxima ¿cuál es el mejor insecto? perdón 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 Pablito hay un concurso ¿cuál es el mejor insecto? no ¿quién camufla mejor? al insecto ¿qué le pone el mejor que trae al insecto? ¿qué les parece? si lo hacemos lo traemos si por algún ejercicio oye y capaz que cuando estemos enfocando en el insecto realmente aparezca algo que nos va a sorprender oye eso es lo otro eso es lo otro muy cortito yo tengo una situación que me gustaría después compartir con ustedes con Mario yo tengo una fotografía que tomé hacia el sector de Laguna Verde de tipo 5 de la mañana sin flash sin nave por medio y aparecieron tres luces sobre el sector de antes mencionado no ocupe flash que uno dijera que pudiera haber reflejado algo en un insecto me llamó bastante la atención y lo otro que es una secuencia de fotos y aparece en una sola con segundo de diferencia es curioso me acuerdo mucho también una foto unas fotogramas de exposición de 30 segundos en la cual en tres fotos aparece la misma línea como la estela en este caso la línea que es un satélite pero en el mismo lugar no se te acuerdan si si me acuerdo lo vimos si 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 pero aquí aquí mira es como es como es como un grano de arroz son como granos de arroz hay como un grano de arroz hacia arriba el otro acá y hay una esfera abajo curiosa además he tratado de un poco de lucidar pero no hasta este minuto no puedo igual lo igual lo lo comparé con digamos con algún tipo de planeta alguna estrella pero en ese minuto y en el momento ese hacia el horizonte no había ninguna estrella con una magnitud aparente alta que uno dijera si efectivamente puede haber sido una confusión con alguna estrella y no no la había las estrellas circunpolares estaban un poco más al sur entonces no podrían haber sido así hay alguien que ganó el concurso hay alguien que ganó el concurso mira una fotografía de noche a las 5 de la mañana y se observa la figura ya voy a hacer si se ve como la manchita increíble un triangular era un gato era un gato a distancia lo debo pasar por el fureté lo debo pasar por el fureté igual que el del parque de forestal esto es exactamente igual claro si la luna ahí hicimos el análisis con Marcelo también exacto ya ahora si como como se acuerdan para ir a la pausa vamos a la pausa y ya regresamos con el marcenito de allá del parque y con Marcelo y a mí nos hicieron las preguntas vía telefónica a un canal de televisión dos canales de televisión y nosotros le dijimos no sé eso es tal cosa pero no pero es que hay que analizar no es que eso lo cortaron estamos hablando del año 2006 2005 aproximadamente o sea hartos años ellos querían que nosotros que habláramos del fenómeno pero vamos a la pausa y ya regresamos estamos hablando yo le dije que eran 12 millones por cada tanto segundo imagínense se pasaban 10 10 de eso en la pausa y volvemos ojo es como por ahí dijeron pan y circo como dice por ahí en una de las partes hay que tener cuidado con eso hemos llegado al final del programa yo sé que da para más qué tal si nos encontramos el próximo miércoles y traigamos imágenes que algunas no tengan situaciones que sean casos abiertos yo también me comprometo casos abiertos y hagamos algún ejercicio que podamos dilucidar qué es lo que fue realmente vamos a traer el insecto más bien disfrazado que podamos buscar la forma de poderlo dilucidar qué es lo que por mi parte doy el pase a Mario a Germán y a Marcelo para que vaya cerrando ya el programa para ya cerrar el objetivo vamos entonces con cada uno de ustedes bueno dar las gracias a Marcelo que nos acompañó el día de hoy gracias a Germán también por estar junto a nosotros a Pablo por darme la posibilidad de estar acá en el programa ya estamos mira fíjate Marcelo muestra tu parte allá mira ah falto yo nomás falto yo nomás así que ahora sí bueno y dar las gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy que pasaron ay Dios mío una audiencia espectacular ya ya lo ya me subo al tratillo la hora mañana 23 horas la barcaza lo ha desconocido con un tremendo capítulo no falten se viene la sorpresa grande pues quién está en mis manos estamos listos ya para mañana un bomarrato no será lo mismo publicarlo ya está el segundo libro disponible llegó a mis manos pero déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí para que la próxima semana podamos hablar un poco déjalo ahí stop 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 ahí estamos exacto vamos a tener de todo un poco de todo un poco para el próximo programa ¿qué más? sí Marcelo Marcelo por favor un fuerte abrazo amigos míos también a todas nuestras amigas y amigos que están ahí en los comentarios que descanse que tengan un descanso reparador muchas gracias por la paciencia a ustedes amigos míos yo ahí a cada tanto meto la cuchara acá en este excelente programa enigmas pero gracias Pablito por la paciencia muchas veces no puedo pero yo sé que el próximo miércoles voy a estar ahí con el desafío de este de este ovni que vamos a hablar así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y muchas gracias ahí a todos a todos y nos estaríamos encontrando ya la próxima semana Dios me grande exacto recuerden buscarlo en TikTok en Youtube en Facebook en Instagram cierto en todas las redes sociales ahí está nuestro querido y tremendo Marcelo voy a por mi parte pedirme de todo gracias Marcelo Pablo Mario siempre aprendo con ustedes y el día de hoy no fue la excepción un abrazo para ustedes también para todos los que estuvieron en el chat gracias por participar por comentar por estar ahí acompañándonos tengo un mensaje que es una actividad la revista UFO de Brasil va a tener el 26th congreso brasileño de ufología será este fin de semana entre el día 23 y 25 de septiembre en el hotel Nikkei Palace de San Pablo el invitado estelar en este caso es Travis Walton cierto conocido abducido norteamericano que va a estar ahí contando su experiencia vamos a intentar obtener algunas imágenes para el programa para la próxima semana no voy a estar pero voy a tratar de conseguir algún tipo de material vamos a hacer lo posible para el link un abrazo muchachos para todos muy buenas noches Marcelo tiempo 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 este sábado se va a realizar en Punta Arenas una conferencia homenaje a quien fueron uno de los grandes investigadores chilenos don Eugenio Bahamondes así que lo que están en el sur aprovechen de asistir porque este es un gran homenaje póstumo y no tenemos que olvidar yo siempre menciono son los pilares de nuestra ufología si bien es cierto cada uno tiene su mirada con respecto a esta temática pero es importante no olvidar y siempre ir a la historia para poder aprender aún más totalmente de acuerdo me faltó un detalle agradecer a mi diseñadora del día de hoy mandarle un beso un beso a ella y agradecer un fuerte abrazo para ella también tremendo escenografía que le hicieron pero por favor por favor un abrazo también para ella que le apoye mucho y que siga tirando ese estudio ¿cuál es el nombre de estudio suyo? ¿el estudio cuál es? estudio Porto Alegre Porto Alegre es querubín es garotinho perdón perdón no quiero dejar pasar hay un comentario de un amigo que subió material de Eugenio Bamondes a una biblioteca lo voy a comentar perfectamente Luca de Chillán creó una biblioteca digital en la cual está subiendo todo un material ufológico ¿en dónde? maravilloso ¿en dónde? en una página web Luca ¿nos puedes mencionar dónde? oye buenísimo o que comparta el link en el chat en la caja de comentarios perdón ya perdón inclusive hasta mi libro está ahí no me interesa eh también próximamente perdón me faltó algo muy importante también saludar a mi mamá y a mi hermana también que están en Chile un beso para ellas abrazos gracias mucho abrazos grandes mira lo que es Germán que está en Dubái está en cuenta ¿no? es otro nivel no si Germán está en otra está en otra está ahí está ahí está ahí está con una aura diferente lo que es la primavera lo que es la primavera buenísimo muy bien ya estaba la primavera ya empezamos 22 oye sí con Silberio Silva sí con Silberio Silva qué buena tío super oye podríamos seguir pero hay que trabajar mañana así que agradecer a cada uno de los que tienen la caja de comentarios a Mario de los estudios Curacagui a Germán de los estudios de Porto Alegre Marcelo Moya de los estudios de Playa Ancha Pablo Enrique de los estudios Estados Unidos en Quintelo todavía así ya pronto vamos a ver algo por ahí bueno lo encontramos el próximo miércoles como siempre invitándole a cada uno de ustedes espero que el programa haya sido del gusto de ustedes y ustedes también lo hacen a través de nosotros en la caja de comentarios así que nos encontramos la próxima semana como siempre en un nuevo programa de Enigmas Buenas noches muchas gracias Chau 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 Cuídense Chau 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 Chau